Marvel Contest of Champions es un videojuego de lucha desarrollado y publicado por Kaban. Fue lanzado el 10 de diciembre de 2014. Y si, este año se cumplen 10 años de este maravilloso juego entonces que mejor que hacer un video de todas sus curiosidades y misterios que conocimos desde su creación, sin nada más que decir sean bienvenidos a la iceberg de Marvel Batalla de Superhéroes. Nivel 1. Kaban mejor o leía. Es normal que el juego tenga una dificultad, por algo se llama juego pero lo que hizo Kaban con el paso de los años, fue perfeccionar su inteligencia artificial o básicamente mejorar el código de programación de los personajes para que estos, puedan parecerse a un jugador profesional, donde te puedan interceptar, evadir en medio de los superataques, o simplemente ponerse pasivos para hacerte perder tiempo. Todos estos cambios han molestado mucho a los jugadores, pero es algo que la compañía decidió, para hacernos gastar más recursos en el contenido del modo historia. En mayo del 2023 un usuario en Twitter expuso que Kaban estaba mejorando su IA, y que curioso que a los pocos meses esto se vio reflejado en el juego. ¿Cuántos actos tendrá el juego? Si te has dado cuenta el juego nos prepara desde el acto 1 al 5 para nuestra pelea versus el gran maestro, se suponía que el final del juego sería en el acto 6, pero debido al gran éxito del juego por ahí del 2020 Kaban confirmó que ahora tendríamos libros y no actos. En esos años confirmaron 4 libros y bueno ahora vamos por el libro 2, pero realmente es incierto el futuro del juego y eso lo hablaremos más a fondo en el último nivel. Los comentarios entre personajes al comenzar o durante las luchas. Esto es más que todo una curiosidad del juego y la quiero mencionar porque sé que muchos de ustedes no se han percatado, pero cuando usamos a algunos personajes versus otros, salen diálogos en las peleas y ya que estamos tocando este tema, ¿por qué no hablar de los superataques 3 de algunos personajes que cambian? El superataque 3 de Lady Dixtraide cambia versus todos los Wolverines del juego incluido X-23. El superataque 3 de Onslau cambia versus Profesor X. El superataque 3 de Quicksilver cambia versus el mismo. Tanta velocidad bujea el juego. Cuando usamos un superataque 3 con cualquier personaje versus el pato Howard la animación cambia. Cuando usamos un superataque 3 con cualquier personaje versus Rock y Raccoon, La animación cambia. La animación cambia. Cuando usamos un super ataque 3 con cualquier personaje versus modo la animación cambia. Y finalmente cuando usamos el super ataque 3 de beta rival versus Thor la animación cambia y para mí este es el más brutal. Compitiendo con el de Onslauts. ¿Qué pasó con la colaboración de Marvel Insider y MCOC? Tal vez muchos de ustedes no probaron esa página pero básicamente te daban premios extras por jugar tus supermisiones mensuales al 100%. Algo parecido a los códigos gratis en la web store de Kabam hoy en día. En julio del 2023 el equipo del juego anunció el fin de su colaboración con Marvel Insider porque era mucho trabajo para algo donde participan pocos usuarios. Cameos en los escenarios del juego. Sabías que podemos ver al vigilante en un mapa, uno de los personajes más poderosos de Marvel Comics y protagonista de la serie Wadith está dentro del juego observando como manqueamos en las peleas. Al igual que Lizard salió como cameo en un mapa, digamos que es un pequeño spoiler de que llegara pronto al juego. Sinceramente este tipo de cosas son de las que más me gustan en el juego, porque le dan otro valor al mapa donde jugamos nuestras batallas. Nivel 2. El juego no te da los catalizadores que necesitas. Estoy seguro que a todos ustedes les ha pasado que están ascendiendo a un personaje y necesitas catas de clase entonces van a su inventario a abrir cristales y que curioso que nunca te den los catas que necesites. Obviamente esto está programado por el juego para que gastes más cristales y te quedes sin recursos. El acuerdo comercial de Apple y Caban. ¿Sabías que el juego está mejor optimizado para los dispositivos de la manzanita? Por si no sabías Apple y Caban comparten acciones en la bolsa. El juego está mejor optimizado en dispositivos Apple para que los jugadores se animen a comprar este tipo de teléfonos o iPads. Y te lo digo yo que me compre un iPad solo para mejorar mi experiencia al jugar. En los primeros años del juego se notaba mucho la optimización en iPhones y también la mejora de gráficos. Se podía apreciar la lluvia y el humo en los mapas de peleas y en los teléfonos Android no. Tengo que aclarar que esto solo pasó en los primeros años del juego por ahí del 2014 y 2015. En la actualidad y con el avance de la tecnología hay teléfonos Android gamers más potentes que cualquier iPhone. 2018, el año de los Godkier. Tuvieron que pasar 4 años para poder ver el nacimiento de una nueva era en el juego. Pasamos de tener como mejor personaje del juego a Blade a conocer a el siguiente nivel de las habilidades en el juego como los críticos garantizados, incorporiedad, daño masivo, hemorragias críticas, etc. 2018 sin lugar a dudas fue el año que cambió todo el meta en Contest of Champions. Si te das cuenta casi todos los personajes de ese año se usan hasta el día de hoy y están considerados dentro de los mejores de todo el juego. Homenaje a Chadwick Boseman y Stanley. Esto fue algo bonito que hizo la comunidad por el fallecimiento de estas leyendas. Recuerdo ver que gran parte de la comunidad se puso la foto de Pantera Negra y en el chat global todo era Wakanda Forever. En el caso de Stanley, el juego nos dejó un bonito mensaje en el busón y nos dio a todos un título llamado Auténtico Creyente. Nivel 3 ¿Qué pasó con Hoptak y Sarengo? Dos de los youtubers latinos más históricos del juego ya no suben vídeos y mucha gente se pregunta qué pasó con ellos. Bueno acá te lo cuento. Es muy simple, ambos se aburrieron del juego porque para un jugador free to play que no gasta dinero es difícil mantenerse en el modo competitivo. Y tal vez muchos de ustedes recuerdan que ellos eran areneros, jugaban 3 días por conseguir a los personajes. Algo que en la actualidad una ballena lo consigue comprando. Por parte de Hoptak sé que aún sigue creando vídeos en TikTok, pero no revelaré cuál es su usuario para no molestarlo, porque siempre he tenido un gran respeto por él, de hecho si ustedes no saben yo me inspiré en él para ser youtuber de este juego. Y de Sarengo solo sé que se llegó a casar y pues ya es todo un señor, aparte él es profesor en una universidad y quieras o no ya tiene una vida hecha fuera del juego. Solo queda recordar con alegría a dos youtubers que nos acompañaron en los primeros años del juego con sus streams y vídeos. Quédense tranquilos porque ellos están bien, simplemente cerraron una etapa y continuaron con sus vidas. Nerf silencioso a los mejores personajes del juego. Hay personajes que son tan fuertes que si Caban llegara a anunciar un nerfeo la comunidad se les vendría encima. Entonces optan por nerfearlos de forma silenciosa, un claro ejemplo es Tigra, antes cuando la usabas el rival solía usar el golpe fuerte, sin embargo hoy te puedes comer hasta 15 golpes en bloqueo sin que el rival use un golpe fuerte. O el caso de Ghost que en una actualización te hacían parada después de fallar los golpes, en el caso de Hércules la IA se pone muy pasiva cuando tienes la inmortalidad, esto está programado para que pierdas esta mejora y mueras. El caso más reciente es el de Aegon, con el lanzamiento de Necropolis ahora si tú inicias con golpe fuerte los rivales te evadirán y golpearan. ¿Por qué quitaron la venta de personajes? Esto tiene respuesta corta y es, que la gente creía que no necesitaba campeones de 2, 3 o 4 estrellas hasta que empezamos a tener eventos y arenas donde solo se podían usar estos campeones y luego la misma gente que los vendía voluntariamente se quejaba de que no se les avisaba con suficiente antelación sobre los próximos eventos, a pesar de que se les avisaba con al menos un mes de antelación. Entonces eliminaron la opción de vender para evitar que cometas un error antes de otro gran evento en el que solo puedes usar ciertas estrellas. Además, la cantidad de oro, ISO y fragmentos de la venta no se compara con la cantidad que ganarías en una dúplica máxima. Existe un caso muy conocido en la comunidad latina, a un youtuber llamado Dean Marlone, su novia le vendió todos sus personajes por un caso de celos. Su cuenta perdió 2 millones de potencia, pero él siguió jugando y recuperó todo lo perdido con el paso de los años. En sí o sí, espoileó eventos del UCM. Esto pasó recién con la película de Spider-Man no hay o une, si tú prestabas atención al nombre de la supermisión mensual, podías ver las iniciales de los 3 actores, que saldrían como los Spider-Mans del multiverso, recuerdo que se habló mucho de eso en esos tiempos pero Caban nunca dijo nada, mi teoría es que Marvel les brinda cierta información confidencial para dar más hype a las personas que jugamos este juego. Otro caso fue con la serie de WandaVision, casi un mes antes del último capítulo salió la bruja escarlata del sello del aspirante que curiosamente tiene un traje muy parecido a la que usó Wanda en el último capítulo. Nivel 3 La excesiva promoción de la agenda LGBT. Este es un tema delicado que, la verdad, no quería incluir al principio, pero después de pensarlo un poco me dije a mí mismo, Kurt, tú no eres homofóbico, así que no tengas miedo de dar tu opinión. Y bueno, amigos, no sé si ustedes han sentido lo mismo, pero desde que en el mundo se habló más sobre los gays y sus derechos, Caban comenzó a sacar personajes gays. No me malinterpreten, no tengo nada en contra de ellos, pero mi teoría es que comenzaron a hacerlo porque son conscientes de que es un buen mercado tener a la gente LGBT de su lado. Igualmente, no creo que esta haya sido la única razón, ya que recientemente en un stream mencionaron que también lo hacen porque tienen muchos empleados que pertenecen a ese gremio. Lo que sí he notado, especialmente en la comunidad latina, es que mucha gente se queja de los personajes gays en el juego. Y la verdad, es triste ver a gente adulta con ese tipo de opiniones. En serio, ¿eres un señor de 40 años y te molesta eso? Vive y deja vivir. Es simple. De que vuelen, de que tengan un buen diseño, no sé, se me hace bastante, bastante padre. Está muy, muy, muy bien. Oh, mira nada más. Ok, muy bien. Los cristales de arena dan menos runas si hay un evento Pituin cerca. Estoy seguro de que muchos de ustedes que juegan en las arenas se han dado cuenta de esto. El juego cambió su programación para obtener runas cuando se acercan eventos como el 4 de julio, Cyber Weekend o evento de regalos. Caban siempre buscará que la gente tenga menos runas porque una parte de sus ventas proviene de la tienda de runas. Así que ya saben, amigos, siempre abran sus cristales de arenas uno o dos meses antes de los eventos Pituin. El nerfeo a la maestría voluntad. Hablar de esto es retroceder en el tiempo casi 9 años atrás. Cuando salió la maestría voluntad, era tan fuerte que podías regenerar toda tu vida en segundos. Obviamente, Caban se dio cuenta de esto y como es costumbre, nerfearon algo que beneficiaría mucho a los jugadores. ¿Por qué desapareció el medallón de regalos? ¿Recuerdas que en los primeros años del juego podías enviar cristales a tus amigos y todos éramos felices? Bueno, eso terminó en 2019 porque el negocio de la venta de recursos se salió de control. Había mucha gente usando bots en las arenas para farmear runas todo el día y vender resurrectores o recargas de energía a mitad de precio. Por ejemplo, podían venderte 3000 runas por 50 dólares y con esas recargas o resurrectores podías explorar el contenido más difícil del juego en aquellos tiempos. Caban se dio cuenta de esto porque notaron que cada año ganaban menos dinero con el evento de regalos, así que decidieron eliminar el medallón y solo activarlo en el evento de diciembre. Años después, eliminaron la opción de regalar regalos incluso en el propio evento de regalos, convirtiendo prácticamente este evento en Pay to Win. Ahora la pregunta es, ¿estuvo bien que Caban tomara medidas tan drásticas? Sí, porque perdieron muchos millones de dólares y, quieras o no, si queremos que el juego dure muchos años más, la compañía debe generar los máximos ingresos. De hecho, este es uno de los motivos por los que no han eliminado el negocio de mercenarios en el juego, ya que hasta ahora no ha chocado con los ingresos de Caban, cosa que sí hizo el medallón de regalos. Nivel 5 Willyrex promocionó el juego. En marzo de 2016, uno de los youtubers hispanos más grandes del mundo promocionó el juego. En esos años, el juego aún estaba en pañales y no se comparaba en nada a los gráficos que tiene hoy en día. Es una lástima que Willyrex no haya continuado jugando el juego. De hecho, una curiosidad aparte es que Caban no suele pagar a youtubers grandes por publicidad. Quiero creer que confían mucho en la marca Marvel y en la publicidad que ya dan las películas y series. Quake y Magic de 6 Estos dos personajes mencionados son tan poderosos que los desarrolladores de Caban tienen miedo de sacarlos en versión de 6 estrellas. Quake fue muy usada en las primeras temporadas de Guerras de Alianzas. Un buen usuario de Quake podía limpiar las peleas más difíciles del mapa. Muchos se preguntan quién fue el primer usuario de Quake. Se llamaba Dr. Blight. De hecho, como curiosidad, en una actualización del juego, Quake podía destrozar el laberinto de leyendas debido a un bug donde los rivales se quedaban quietos. Solo bastaba con poner una pluma encima de la pantalla para que Quake hiciera lo suyo. De hecho, a continuación te dejo un fragmento de un stream de Caban donde mencionan el tema. Raybark y muchos otros han preguntado, ¿cuándo estamos obteniendo 6 estrellas de Magic en Quake? Entonces, has elegido violencia con estas preguntas. Yeah, well, it's a question we got a lot throughout this entire, uh, the 9 days. Every time I was looking at the stream, I saw that question come up, but I specifically told everyone, don't answer, I want to be the one to answer this one. Ooh! Um, 6 star Magic and Quake are a tricky, they're in a tricky spot. Um, they are still too powerful to release. And, especially Quake. Like, Quake, the only reason that Quake isn't the biggest problem anymore is because she's stuck as a 5 star. Um, Ascension was in danger of not being released because of these two characters. Yeah, there was a lot of conversations about that. We had a conversation, and I made a choice, and I actually want to hear from you guys what you think about this. is we were told we can release 6 star Magic and Quake if we give them very minor tune-downs. And the minor part here is that it would just give us, like, bring Quake from where she is to, like, where Ghost is. Like, still extremely, extremely, extremely powerful. Um, just have some way to counterplay them. Um, and we decided not to go with that. We decided we'd better just leave them as is, as 5 stars, than it would be to make that change. In the case of Magic, Pepe una vez contó una de sus anécdotas cuando fue al torneo presencial de Vancouver. Le preguntó a un desarrollador de Caban por qué Magic no está en versión de 6 estrellas, y este le respondió que rompería el juego y estaría muy rota. Sinceramente, todos los que usamos a Magic y conocemos su potencial sabemos que no rompería el juego. Existen personajes más rotos como Hércules o Cosmic Ghost Rider. El emparejamiento de Vigis. Es increíble como ya han pasado 20 temporadas de Vigis y Caban no ha solucionado el emparejamiento de cuentas. ¿No te parece raro esto? A mí sí. Yo creo que no lo arreglan a propósito para darle una ventaja a las cuentas que gastan más dinero sobre las que no lo hacen. Si te das cuenta, para una cuenta ballena es muy fácil subir a Vibranium porque la mayoría de las cuentas pequeñas abandonan las partidas. Este juego siempre ha sido elitista y realmente esto no es una teoría descabellada. Ya saben, al igual que en la vida real, los ricos siempre tendrán ventaja sobre los pobres. El nerfeo de Resus. Este nerfeo se dio después del lanzamiento de Necrópolis. Mucha gente exploró este contenido sin gastar ninguna runa y, quieras o no, Caban saca contenido difícil para que la gente compre runas. En la actualidad, aún se puede farmear Resus, sin embargo, no lo quiero revelar en este video para que siga siendo un secreto. Así que dejaré la información en la descripción de este video solo para la gente interesada. Nerfeo del bloqueo 0 y el boicot de la actualización 12.0. Pasaron muchas cosas, pero dos acontecimientos importantes hicieron que la versión 12.0 fuera infame. Nerfs directos a Bruja Escarlata, Doctor Strange, Black Widow, Thor y Star-Lord. Estos eran los mejores del juego en ese momento. Sería como si Caban nerfease directamente a Hércules, Cosmic Ghost Rider, Hulk y Juggernaut, o algún equivalente, el meta es diferente hoy en día, ya entiendes la idea. Fue un gran problema porque Caban nunca había hecho esto antes. Obviamente, hubo repercusiones significativas en la comunidad debido a los recursos invertidos en estos campeones. La introducción de los rendimientos decrecientes. Anteriormente era posible que ciertas estadísticas se acumularan, lo que significaba que las mejoras adicionales causaban un efecto mayor. Caban cambió la forma en que se calculaban estas estadísticas a un modelo de rendimiento decreciente, lo que significa que los aumentos adicionales no tenían tanto efecto como antes. Esto tuvo enormes consecuencias en el juego. Antes de la versión 12.0, era posible crear un equipo de bloqueo perfecto que permitía bloquear con cero de daño. Ni siquiera necesitabas hacer parada, el bloqueo reducía el daño a cero. Iron Fist era un campeón formidable antes de la versión 12.0 porque acumulaba rupturas de armadura que permitían un daño masivo. Él y otros campeones que dependían de desventajas o mejoras acumuladas fueron neutralizados por este cambio. Las maestrías de crueldad y precisión creaban enormes beneficios cuando se maximizaban. Ahora esas maestrías tenían menos efecto por el mismo costo. Básicamente, casi todos los campeones experimentaron algunos ajustes en su efectividad. La versión 12.0 fue la primera y más dramática transformación que hemos visto en MCOSI. En ese momento, Caban reconoció la magnitud de los cambios y envió enormes paquetes de compensación que incluían tickets genéricos de reducción de rango. En definitiva, fue algo muy importante. Lo que no se menciona lo suficiente en relación con la indignación causada por la versión 12.0 es que, unas semanas antes, Caban vendió gemas del despertar de 4 estrellas por 50 dólares. Muchas personas las compraron y las usaron en estos campeones rotos. Solo puedo suponer que Caban sabía que se avecinaban nerfs en la versión 12.0, pero nunca nos lo dijeron en el momento en que vendieron las gemas. Algunas personas se sintieron absolutamente engañadas y traicionadas por esto, y con razón. Se entiende que el comprador debe tener cuidado, pero fue una acción increíblemente vil por parte de ellos. Antes de que alguien venga a decir que se emitieron gemas como compensación por la versión 12.0, les recuerdo que todos las recibieron, no solo las personas que compraron las gemas de 50 dólares, y que obtener un reembolso por esos 50 dólares no fue algo trivial. Nivel 6. Los jefes de los actos y el contenido en game. Es interesante ver como todo el juego está planeado desde su creación. Esto me recuerda a lo bien estructurada que fue la saga del infinito. Si analizas los jefes de los actos y del contenido en game, notarás que hay un patrón que se repite. Me explico. El jefe del acto 4, el maestro, es el jefe final del laberinto de leyendas. El jefe del acto 5, el coleccionista, es el jefe final del abismo de leyendas. El jefe final del acto 6, el gran maestro, es el jefe final de necrópolis. Entonces, eso quiere decir que el jefe final del acto 7, Khan Superior, será el jefe del próximo contenido en game con defensores de millones de vida. Lo confirmaremos en unos años. De hecho, si ves esto en 2027 y se confirma, quiero que regreses a este video y dejes tu huella de viajero del tiempo. Los baneos por jugar en PC. Anteriormente, en el nivel 4, hablamos del medallón de regalos. Bueno, esto está relacionado con los baneos en PC. Resulta que los bots de arenas, podían programarse muy rápido en PC, y muchas personas tenían varias laptops y computadoras farmeando todo el día. Es por eso que Kaban decidió banear a todos los usuarios de PC, y hasta el día de hoy lo siguen haciendo. Aunque juegues de forma legal, simplemente está prohibido. Tuve la fortuna de jugar en PC cuando esto estaba permitido, y créanme, la experiencia de jugar con mando es increíble. Personajes que nunca salieron. Esto es algo que me llama mucho la atención, porque muchos de estos personajes tenían mucho potencial a simple vista. Las razones de por qué nunca llegaron al juego son muy interesantes, aquí tienes la lista de todos los personajes perdidos de la batalla de superhéroes. Personajes descartados. Estos personajes tienen un modelo 3D en el juego, imágenes de perfil, o fueron objeto de burlas de alguna otra manera, pero Kaban nunca los publicó. Bruja Escarlata Ultimate It es un personaje inédito que se encontró en los archivos del juego en 2015. En los archivos, sus especiales 1 y 2 tienen el mismo nombre que Bruja Escarlata Clásica, pero su especial 3 se llama Manipulación de Probabilidad. Kaban Gavenwitter dijo que está perdida en la batalla de superhéroes junto a Doctor Strange, Marvel Now. En una entrevista con Rich Demand, Gabriel Frisera, exdirector creativo de Kaban, reveló que Kaban inicialmente no quería seguir con el diseño clásico para Bruja Escarlata Clásica. Estaban viendo el diseño Ultimate en lo visual, no en la historia, pero era demasiado cuestionable para usarlo. Iron Skull o Cráneo de Hierro es un personaje inédito que se encontró en los archivos del juego en 2015. En un Motion Comic para una misión mensual, se usa el retrato de Iron Skull en lugar de Red Skull. En XN Interviews, Kaban Gait confirmó que este era el modelo original de Kaneo Rojo. Marvel tenía la intención de que se agregara al juego para ayudar a vender juguetes para el programa de televisión animado Marvel Avengers Assemble. Doctor Strange, Marvel Now, apareció en un tráiler del Acto 4 en 2015 así como en imágenes promocionales de Kaban en la New York Comic Con 2016. También el canal de MCO C-Mod que filtraba cosas del juego en el pasado mostró un gameplay de este personaje en el 2016. Incluso en Reddit se filtraron sus habilidades. Capitana Marvel 2014 Capitana Marvel 2014 es un modelo de personaje inédito de Capitana Marvel Clásica. Este modelo apareció en vídeos promocionales y en el mismo mes del lanzamiento oficial del juego en 2014, pero se cambió a la versión que tenemos en el juego cuando se lanzó como campeón jugable en 2015. Podríamos lanzar estas skins no utilizadas como premio más adelante, dijo Kaban Gabe en una entrevista. Hulkbuster versión cómic es un personaje inédito que se encontró en los archivos del juego en 2015. En un vídeo oficial de 2021 sobre el diseño de Hércules, se puede ver el nombre de Hulkbuster versión cómic en la lista de proyectos. En XN Interviews, el invitado Kaban Gabe confirmó que el equipo de Kaban había descartado este modelo de Hulkbuster después de ver Avengers. Era de Ultron y se decidió por el modelo del UCM en lugar de la apariencia cómic. Daredevil traje negro es un personaje inédito que se encontró en los archivos del juego en 2015. El modelo se basa en el traje de la temporada 1, antes de recibir el traje que tenemos en el juego hecho por Melvin Potter. En XN Interviews, Kaban Gabe reveló que este era el modelo original de Daredevil cocina del infierno, pero Marvel decidió que Kaban debería usar el traje principal del programa de televisión que se ve en el juego actual en lugar de este prototipo. Fénix con ISO incorporado es un personaje inédito que se encuentra en los archivos del juego. Fue extraída de su base de datos el 6 de diciembre de 2016. En su modelo, lleva un traje de Fénix de color gris similar al que usa cuando Fénix se duplica al abrirlo desde un cristal. Durante esa animación, su traje cambia de verde a gris. Como broma del Día de los Inocentes, Kaban creó un centro de atención para la Tía May y Heraldo de Galactus. Se la describe como una campeona cósmica. De hecho este personaje existe en los cómics y es curioso que Kaban también publicó un set de habilidades donde lo más gracioso es que su duplica dice esto. No golpearías a una anciana. Tía May se vuelve imparable y rechaza todos los ataques durante 10 segundos. Nota del desarrollador. ¿En serio, vas a intentar golpear a la Tía May? ¿Sólo porque es dorada y brillante? No puedo enfatizar esto lo suficiente. Es la Tía May. Eres un monstruo absoluto. LOL. Personajes del diálogo de la historia. Estos personajes tienen un modelo en el juego, pero sólo se usan en las escenas de diálogo en la historia de algunas misiones. La Silla, también conocida como Ernesto, es un personaje que se presenta por primera vez en el diálogo de la misión mensual Avengers Forever. En la Tierra 9047 de Marvel Comics, una Silla consciente se enfrenta a los protagonistas y les dice que abandonen la realidad. Esta realidad se describe como el reino del último por encima de todos, el destructor de mundos, el aniquilador y el asesino del Beyonder. Después de la introducción de este personaje, obtuvo un lugar en el mapa del estado de la batalla de superhéroes como la Silla, así como una foto de perfil disponible para comprar por tiempo limitado. La Silla fue canonizada en el juego por el ex empleado de Kabam, Scott Braithford. El modelo de la Silla ha aparecido desde entonces en el Motion Comic Kings of the Jungle, así como en las animaciones especiales 3D Kicksilver y Titania. Desde la misión mensual de mayo de 2023, la Silla se puede ver en el mapa de la bóveda de Asgard. Karina es un personaje no jugable y una protagonista principal en la historia del juego. Ella es la hija del coleccionista. Durante una expedición que salió mal hace unos miles de millones de años, fue transmutada en una estatua de ISO 8 y se rompió en un millón de pedazos, y solo resucitó muchos años después cuando sus fragmentos se reagruparon y cuando su chispa de vida fue restaurada por Aegon. Desde su restauración, Karina ha centrado sus esfuerzos en ayudar a los habitantes de la batalla de superhéroes, derrocando el reinado de su tío el Gran Maestro y convirtiéndose en la nueva supervisora de la batalla. En una actualización reciente, Karina aparece sentada en un mapa del juego. ¿Será esto un indicio de que ella será la próxima jefa más difícil del juego? Creo que Karina será la jefa final del libro 2, aproximadamente en el acto 10 o 12, así como el Gran Maestro lo fue en el libro 1, acto 6. Mi experiencia como jugador veterano me dice que ella será muy difícil, similar a cuando el Gran Maestro introdujo la dinámica de controles invertidos y desafíos. Karina Tibán podría incluir nuevas mecánicas de dificultad en el juego, como controles invertidos en cada acción, al igual que el Gran Maestro en Necropolis, o ataques muy difíciles de evadir, al estilo de Bullseye. Wolverine, X-Force, es un campeón no jugable que solo apareció en el diálogo de la misión mensual X-Enforcers. Apareció en el arte del evento, en la pantalla de carga y en el cómic en movimiento. De hecho, un dato curioso es que comencé a jugar a partir de esa actualización de marzo 2017, y mi teoría es que Kabam aún conserva el diseño de este Wolverine, para quizás introducirlo en el futuro con las skins. Jean Grey es una campeona no jugable que aparece en varias misiones de eventos. Jean Grey fue presentada por primera vez en el evento de Historia X-Men, Terrigenocidio y luego regresó en el evento de Historia X-Men, Terrigenocidio 3 donde se convierte en Fénix, quemando la niebla Terrigen en la atmósfera que estaba dañando a los mutantes. Al hacer esto, evolucionó a Dark Fénix. En una entrevista con Rich Demand, Gabriel Frisera, ex director creativo de Kabam, confirmó que Jean Grey nunca tuvo la intención de ser jugable. Él pretendía que sólo estuviera presente en el diálogo, pero Kabam podría hacerla jugable si quisieran en el futuro. Al igual que Wolverine, X-Force, siento que Jean Grey puede llegar como una skin. Lockjack es un personaje no jugable que apareció en varias misiones mensuales. Fue presentado por primera vez en la misión mensual ¿Has visto este perro? Y también es un avatar para el evento de regalos. La razón por la que no es jugable es la misma por la que los niños no son jugables. Parece inapropiado, además de que Lockjack no tiene ninguna habilidad ofensiva y sólo se usa como teletransportador. De hecho, me gustó tanto este perro que compré un bulldog y lo bauticé como Romulo Lockjack. Actualmente tiene 3 años y me da suerte en mis aperturas de cristales. Por otro lado me encantaría que lo vuelvan a agregar al juego como lo hacen con la hucha del cerdito, que mientras juegues peleas te den premios extra. Otra idea sería incluirlo en un especial 3 o como una reliquia. Herbie, robot de alta ingeniería construido para la exploración interdimensional, es un personaje no jugable que aparece en varios eventos de la historia. Fue presentado por primera vez en el evento de la historia cuando los titanes chocan. Herbie también se puede ver en el ataque especial 3 de Mr. Fantástico y cuando se utiliza la sinergia de los 4 fantásticos. Skrull es un campeón no jugable que aparece en varios eventos de la historia. El personaje fue presentado por primera vez en el cómic animado Knight Riders cuando un simbioide derrotado por Knight Tracer se convirtió en un Skrull. En la misión mensual emociones mezcladas Super Skrull revela que después de la toma de control fallida, los Skrulls se escondieron hasta que pudieron tomar represalias. Antorcha Humana Viejo es un campeón injugable que apareció como jefe final en la misión mensual La Muerte Viviente que Camina. Después de que el maestro desterró a los 4 fantásticos a diferentes dimensiones, Antorcha Humana se despertó en la zona negativa y robó la vara cósmica de Anahirus. Al hacerlo, la vara lo corrompió y se convirtió en un gobernante tirano de la zona negativa. ¿Qué te diré? 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 Engageando el mecanismo de un mecanismo. No, wait! Wait, no! No! No, no, no! No! Unbelievable. You no wish it any more than I do. Así es todo 1,1,1,1 ¿Crees que estoy miedo de eso? ¿Crees que estoy miedo de eso? ¡Flame on! ¡Oh Dios mío, John! Personajes de cómics en movimiento Estos personajes juegan un papel en el universo de Contest of Champions, pero solo son visibles en Motion Comics Galactus es un personaje que se presenta por primera vez en el video El Ascenso del Devorador En los eventos de la historia, Galactus se menciona por primera vez en la misión mensual de noviembre de 2019, cuando los titanes chocan Donde Mr. Fantástico crea un dispositivo para invocar a Galactus con el fin de escapar de la batalla de superhéroes En la misión mensual de Immortalis, Silver Surfer explica que los primeros efectos de la llegada de Galactus a la batalla de superhéroes podrían experimentarse en cuestión de meses En la misión mensual de mayo de 2022, Destinos Extraños, no solo una, sino muchas variantes de Galactus del multiverso ingresaron a la batalla de superhéroes Galactus también aparece en el ataque especial 3D Airwalker, donde potencia a Airwalker para el ataque Aún no tenemos a Galactus como jefe final de alguna misión, pero estaría bueno que Kabam haga algo diferente con este jefe ya que es supergigante Espero con ansias el día que anuncien este super evento del devorador de mundos Iron Spider es un personaje que solo se ve en el cómic animado del evento de historia Fantasmagoria Se lo puede ver brevemente en el fondo al final, de pie junto a Spider-Man simbionte, Spider-Man traje sigilo, Spider-Win, Spider-Man males morales y Spider-Man mejora de Stark En Twitter, el exdirector de Kabam, Gabriel Frisera, confirmó que el Iron Spider que aparece en el cómic animado es el original La crono serpiente es un personaje que se vio por primera vez al final del tráiler de revelación de la New York Comic Con 2014 Más tarde se lo vio en un panel de próximamente que apareció en el juego donde en Twitter Kabam Faeb dijo que el personaje es el final del juego Luego apareció en la escena del evento de la historia Avengers Forever diciendo que los campeones tienen una mancha en su dominio del que fue exiliado Se lo vio a continuación en el acto 6.4 donde Karina entra en un estado ISO-8 donde se enfrenta a un fragmento del antiguo enemigo y se compromete a destruirlo Con la conclusión de Marvel Real Mod Champions, se lanzó una escena final que muestra a la crono serpiente Se revela después de que el maestro es asesinado por un castigador corrupto conectado a la serpiente Anati, la reportera de Wakanda encargada de averiguarlo, es capturada y llevada a la cabeza de la serpiente Allí, con la ayuda del rey T'Challa y la garra del infinito, otros ganan tiempo para huir antes de que Galactus llegue y se enfrente a la serpiente que destruye el mundo de la batalla Al huir de la destrucción, Anati revela que es un parásito celestial que usa mundos como anfitriones para crecer y volverse más fuerte Empodera a los seres nativos para que se conviertan en anticuerpos y protejan el planeta mientras la serpiente es vulnerable, siendo como el maestro Caban Faven Twitter también reveló que el que está en la escena es la cabeza de la serpiente y los otros son fragmentos de la misma entidad como se ve en el acto 6.4 La crono serpiente hizo otra aparición en el trailer del noveno aniversario llamado a Louroboros En el que Black Widows y Talis, Hulk Bahameth, Serastes y el corrupto Punisher Glican están listos para luchar contra los campeones La crono serpiente aparece en el fondo y nos da un indicio de que ella será la jefe final del acto 9 El baneo masivo de whales o ballenas El 6 de junio del 2023, banearon a muchas cuentas por el uso del bot de arenas Esto fue en respuesta a las quejas de los jugadores areneros, quienes no podían ganar a los personajes porque los puntajes eran irreales Se prohibió el acceso a casi toda la alianza de TCN, la cual contaba con las cuentas más fuertes del juego Esto demuestra que, a pesar de tener jugadores con mucho dinero, la ambición de querer más es inevitable para algunos En general, se banearon muchas cuentas de alianzas top como New York Guardians, Next, Relax y prácticamente todas las alianzas principales de ese momento Inicialmente, muchos de estos baneos eran permanentes o de 30 días, pero misteriosamente desbanearon a todas estas cuentas durante 5 minutos para después cambiar el ban a solo 7 días La pregunta es, ¿por qué? A Kabam no le conviene banear a muchos jugadores que gastan en todas las ofertas del juego Especialmente cuando el baneo ocurrió tan cerca del evento del 4 de julio Que si hacemos un cálculo rápido de 300 cuentas multiplicado por 1500 dólares, que es lo que se gastó en ese evento Nos da un aproximado de casi medio millón de dólares Este incidente fue uno de los casos más grandes de corrupción en la historia del juego Ya que Kabam estaba revirtiendo a los baneos de personas que invertían mucho dinero en el juego Claramente en beneficio de la compañía a largo plazo Robaré los necesarios para salvar esta compañía Los cristales son una simple animación La suerte no existe en este juego Así es querido amigo, todo lo que tienes en tu cuenta no es por suerte Desde el momento en que instalas el juego, todo lo que vas consiguiendo en cristales ya está programado Aunque este algoritmo puede cambiar y de eso hablaremos más adelante Hay 3 cosas muy claras dentro del juego que confirman esto No sé si has notado que cuando abres un cristal, a veces aparece un número 1 en tu foto de perfil mientras está girando Eso significa que vas a obtener un personaje nuevo Otra prueba son los cristales de reliquia, que son los únicos cristales del juego con una animación diferente Que muestra todas las reliquias nuevas o duplicadas dentro de la animación También cuando abres un cristal en un teléfono Android Sale un logro de Google Play antes, de que separe el cristal y que te dice Conseguiste un campeón nuevo La animación es como una máquina de azar Estarías más inclinado a intentarlo de nuevo y gastar si tu campeón estuviera entre Groot y Drax ¿Estás más dispuesto a gastar si te perdiste un personaje nivel Dios? La animación de giro es falsa y es una herramienta psicológica diseñada para engañarte y hacerte pensar que casi conseguiste un mejor campeón Para que quieras seguir abriendo cristales Es un juego de azar y tiene que parecer que te perdiste algo bueno o no te arriesgarías a volver a intentarlo Y posiblemente gastarías dinero para hacerlo El giro está diseñado para jugar con tu mente Por ejemplo, cuando compras un cristal con runas Hay un 0,5% de posibilidades de conseguir un personaje de 7 estrellas Pero está constantemente en la animación solo para jugar contigo La animación del cristal solo importa si te importa ver a los campeones girar Así sea cuenta nueva, cuenta antigua, una apertura en el baño Una apertura a una hora específica del día o dando vueltas por la pantalla No importa No hace ninguna diferencia y Caban lo ha confirmado Es solo una animación Los resultados del cristal se determinan cuando el cristal se abre En ese momento, los servidores del juego eligen aleatoriamente el objeto que se obtiene en función de las tablas de objetos que contiene el cristal También tenemos pruebas inequívocas de que el contenido del cristal no se determina en el momento de la formación del cristal Los cristales básicos que se forman y luego se conservan durante meses o incluso años Pueden dejar caer personajes que no existían cuando se formó o se otorgó el cristal Por favor Caban, por favor, por favor Nivel 7 El proyecto carmesí Sé que muchos de ustedes estaban esperando esta parte en el iceberg por las risas Pero la realidad es que el proyecto carmesí va más allá de nuestro entendimiento Fue creado por el youtuber Arxem en diciembre de 2021 Y al principio él decía que la cuenta era de un amigo muy pudiente La verdad es que la cuenta siempre fue de Arxem, pero la pregunta es por qué mintió A continuación, les dejo un comentario que él respondió en uno de sus vídeos Bueno papi, ¿qué quieres que te diga? Que soy acaudalado y gasto miles de dólares en todos mis juegos Pero invento personas para no verme tan mal gastando tanto y tanto Sabiendo que en mi país el salario promedio no da ni para comprar una oferta Bueno, pues dicho está Me da un poco de pega decir públicamente que yo, Arxem, soy dueño y poseedor de todo Que gasto y gasto sin remordimiento por mi trabajo La verdad es entendible el motivo Mucha gente suele criticar a los youtubers que gastan dinero en los eventos del juego Se los digo yo que también pasé por eso Pero, ¿qué es realmente el proyecto carmesí? Hay un vídeo de Arxem que explica esto muy a fondo Y en resumen, carmesí es un proyecto de vida que consta de muchas fases La fase número 1 era a nivel personal, mejorar sus aspectos de vida y comportamientos La fase número 2 tiene que ver con lo económico, generar ingresos y crear negocios La fase número 3 es el proyecto de su cuenta de Marvel o divertirse con sus juegos favoritos Y la fase número 3 Que es en la que estamos ahorita Es el proyecto carmesí Esto es carmesí Mucha gente se pregunta que es de Arxem ¿Por qué se aleja de Youtube y luego vuelve con dos vídeos y se vuelve a alejar? La respuesta es simple amigos El juego le aburrió con el paso de los años Y en la actualidad se la pasa viajando por trabajo Y además está criando a su hijo Así es amigos, Arxem tiene un hijo Y me da mucha felicidad compartirles esto Porque yo sé que él anhelaba ser papá Lo sé porque en las pocas llamadas que tuvimos hablábamos de nuestras vidas Él me contó cosas muy personales Y al final me dijo que su sueño era ser papá y tener muchos hijos La razón por la cual me fui es porque el proyecto carmesí Como bien se los comenté es un proyecto de vida En el cual yo tengo muchas fases estipuladas Son 25 fases Y dije no puedo O sea, no puedo No me importa que venga el acto 7.4 No me importa que tenga que cerrar un trato No me importa que me esté esperando mi novia No me importa que tenga que ver a la familia No, no puedo Me levanté, me lavé la cara Me puse tapones en la nariz Y me volví a acostar Dije no me interesa nada de lo que pase No me interesa nada Y me metí a jugar en los Tark Y me metí a hacer todo eso Y ahí me la pasé ¿No? Hasta que Pues la realidad te alcanza ¿No? La vida te alcanza Oye, ¿sabes qué? Que este negocio acaba de reportar tantas pérdidas Oye, no cerraron el lugar de tal lado Oye, el canal de YouTube acaba de perder un montón de vistas Oye, es que los socios, las misiones, que tal Me tengo que hacer cargo aunque no quiera Me tengo que hacer cargo Y afortunadamente logré cumplir con todos mis objetivos de las fases de Carmesí No he terminado Carmesí Quiero que eso quede muy claro No lo he terminado Todavía le faltan varias fases Pero una de esas fases claramente era retirarme de YouTube Yo lo había puesto así Que ya me tenía que retirar Que en mi tiempo aquí ya era el suficiente Llegué a hacer lo que quería hacer Y más Gracias a todos ustedes Y dije, bueno, creo que ya me tengo que retirar Ya tengo que irme Incluso por ahí en una entrevista que me hizo Por lo comenté Que no tardaba más de dos o tres semanas para retirarme Y desaparecí de nuevo Y hasta ahora ya logré calmar las aguas Logré salirme de las situaciones que no podía resolver Y logré resolver las que pude resolver Es por eso que me di el tiempo Me di la suficiente disciplina como para decirlo Tengo que volver a hacer O sea, tengo que volver a hacer estas cosas En definitiva, el Proyecto Carmesí son los amigos que hacemos en el camino Tú eres Carmesí Yo soy Carmesí Todos somos parte del Proyecto Carmesí En caso de que no los vea Buenos días, buenas tardes y buenas noches La manipulación de las gemas cósmicas Esto sucedió durante el lanzamiento de Necrópolis Y es una teoría que comenté con algunos amigos Básicamente, la idea es que a casi todos los jugadores Que completaron la primera ronda de Necrópolis Les dieron gemas cósmicas de rango 2 a 3 La pregunta es ¿Por qué? Mi teoría es que Kabam otorgó estas gemas cósmicas Para incentivar a las personas a explorar Necrópolis Y así reclamar al maestro de 7 estrellas En esos tiempos No había casi ningún personaje cósmico de 7 estrellas que fuera bueno Por lo que para muchas cuentas Lo mejor era esperar a completar la exploración Para poder subir al maestro Muchos jugadores del top competitivo siguieron esta estrategia Y porque esto es algo que va a la iceberg Porque tiene un trasfondo más profundo Siento que Kabam ajustó la probabilidad De entregar gemas cósmicas Para que la gente gastara más dinero o runas En explorar Necrópolis lo más rápido posible No, no, me refiero Gema para rango 3 ¿Cuál buscas? Ah, científica, científica Puta, te imaginas, perdón Imagina las posibilidades, huevón Científica Científica o hábil Científica o hábil Porque sé que si yo sí en algún momento duplicaré al killmong Gente, tengo fe que me va a tocar gemas científica Puta, me se elegió científica y te lo juro que me da algo, huevo Pego un grito directo Ya, ya, ya Pegas un grito y a mí me da depresión Lo voy a abrir desde arriba y se va a parar solo Ahí está, desde arriba Si te sale la gema científica te juro que me da depresión crónica ahora mismo Ya, todos en el chat Científica, gente Científica o hábil Científica o hábil Oh, no, mutante, mutante Científica o mutante Científica o mutante Científica o mutante para rango 3 de 7 estrellas Tiene América Chávez, rango 3 Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay No, gamba ¿Cuántas cómicas? ¿Qué? ¡Salieron con cinta cómicas! Ay, qué mierda, hueón Ay, qué caga de risa, hueón Ay, qué mierda ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El hackeo ruso a los servidores de Kaban para vender recursos Esto pasó en septiembre del 2020 Cuando un hacker en Rusia descubrió cómo manipular el sistema de Kaban y ofrecer recursos a otros jugadores a un costo relativamente bajo Este hack permitió a los jugadores obtener recursos valiosos en el juego, como gemas del despertar, cristales, catalizadores y todo tipo de recursos a través de un sistema que fue originalmente creado para la New York Comic Con Este hack desbalanceaba significativamente el juego, ya que permitía a los jugadores obtener gemas y recursos que normalmente requerían grandes inversiones de tiempo o dinero Y lo más loco de esto es que los recursos te llegaban mediante el buzón del juego, a este nivel llegó a ser vulnerado el sistema de Kaban Se dijo que el hack se había vendido a 50 personas y que estaba empezando a difundirse fuera de la comunidad rusa Incluso se hablaba que Kaban no podía rastrear que cuentas compraron estos recursos porque perdieron acceso a este sistema de venta Esto es equivalente a que el día de hoy alguien hackee el sistema de Kaban y venda gemas genéricas de 7 estrellas que hasta ahora no han llegado al juego Por eso esto tuvo mucho impacto su momento Animaciones antiguas de superataques y movimientos En los primeros meses de este juego, teníamos animaciones diferentes para algunos personajes En esta parte del video hablaremos sobre el material audiovisual perdido de Marvel Batalla de Superhéroes Es fascinante ver como estos primeros conceptos y diseños evolucionaron con el tiempo Algunas animaciones que originalmente iban a ser parte de ataques especiales o movimientos de los personajes Se descartaron o modificaron drásticamente Exploraremos estas animaciones eliminadas y discutiremos como habrían cambiado la experiencia del juego Si hubieran sido incluidas en el producto final El superataque 3 de Luke Cage antes tenía 6 golpes Ahora solo tiene 4 y además cambiaron algunos ángulos de cámara El antiguo superataque 3 de Miles Morales me parece espectacular Pero siento que esto le quedaba mejor a un personaje que practique las artes marciales El antiguo superataque 1 de Spider-Wen era el especial 1 con más daño del juego También cambiaron algunas animaciones en el combo de Drax Y le agregaron un doble golpe en el primer golpe medio Antes, Doctor Strange no le evitaba al golpear y solo caminaba porque le daba pereza volar También cambiaron algunos efectos gráficos de algunos superataques, como el de Thor Antes tampoco se veían los rayos de tormenta en sus superataques 1 y 2 También cambiaron los superataques de Punisher Y bueno, esto es algo que Kabam hacía mucho en los primeros años del juego Y si, me refiero a que reciclaban animaciones Este es uno de mis favoritos Antes, el Capitán América clásico usaba su escudo para defenderse del especial 3 de Máquina de Guerra Los sonidos y golpes de la primera versión beta de Iron Man también me parecen increíbles Antes, cuando abrías un cristal premium, salía una animación donde el cristal se rompía en pedazos La verdad, no sé por qué quitaron esto, ya que me parece alucinante Espero que lo vuelvan a agregar en los cristales de los 8 estrellas Nivel 8 La expulsión de Seatín del programa de creadores de contenido oficiales de Kabam Durante el día de San Valentín del 2018, Seatín salió a disfrutar de una cita con una nueva pareja Y para no estar pendiente de su teléfono y el juego, pidió a un amigo de su alianza que cubriera algunos pasos de su cuenta en el juego Sin embargo, el amigo, sin saber que esto infringiría las políticas de Kabam Colocó a Killmonger, un campeón exclusivo aún no disponible públicamente, en su defensa de guerra de alianza Cuando Seatín descubrió esto, se dio cuenta de que había cometido una grave infracción En lugar de ocultar el problema, decidió informar a Kabam sobre el error y tomar responsabilidad Explicó la situación detalladamente, incluyendo su intento de asegurar que Killmonger no afectara la guerra de la alianza de forma significativa A pesar de sus disculpas y explicación, Kabam decidió expulsarlo del programa de creadores de contenido Seatín reflexionó sobre cómo la situación fue un error honesto y lamentó cómo se manejó todo A pesar de las complicaciones, no se arrepintió de haber disfrutado de su día de San Valentín Y estuvo dispuesto a seguir creando contenido y disfrutando del juego a su manera, aunque esté fuera del programa oficial La decisión de Kabam de expulsar a Seatín no fue tomada a la ligera El incumplimiento de las normas no solo afectó la integridad del juego Sino que también puso en riesgo la confianza de la comunidad de jugadores Kabam tuvo que actuar con firmeza para mantener la credibilidad y evitar la percepción de favoritismo o tratos especiales Sin embargo, esta medida también dejó a muchos en la comunidad Cuestionando si la sanción era excesiva, especialmente dado el impacto y la influencia que Seatín tenía en el juego Después de su expulsión, la ausencia de Seatín se sintió en la comunidad Su presencia había sido crucial para la promoción y el desarrollo del juego Y su falta hizo que Kabam reconsiderara su postura Durante los tres años siguientes, el panorama de Marvel con Test of Champions cambió Con nuevos creadores de contenido emergiendo y la comunidad evolucionando Kabam se dio cuenta de que para mantenerse relevante y competitivo Necesitaba no solo mantener una relación sólida con sus principales influenciadores Sino también aprender de los errores pasados Cuando Kabam finalmente extendió una nueva invitación a Seatín Fue un reconocimiento tácito de su importancia en la comunidad La reincorporación no solo ayudó a reparar la relación con uno de los creadores más influyentes Sino que también reflejó un cambio en la estrategia de la compañía Para manejar las relaciones con los creadores de contenido Este episodio subrayó la necesidad de equilibrio entre la aplicación estricta de las normas Y la flexibilidad necesaria para mantener relaciones positivas con los principales youtubers del juego En el vasto universo de los videojuegos, hubo una vez un juego llamado Marvel Realm of Champions Este título era el hermano de Marvel con Test of Champions Y aunque ambos compartían el mismo espíritu heroico, su destino fue muy diferente Real Realm of Champions vio la luz en diciembre de 2020 Pero lamentablemente, su travesía llegó a su fin en marzo de 2022 Apenas un año después de su lanzamiento Imaginemos por un momento el mundo de Realm of Champions Se desarrollaba en el mismo universo que su predecesor, con Test of Champions Pero con un giro fascinante Mientras que con Test of Champions se centraba en un concurso épico en un lugar llamado Battle Realm Realm of Champions se inspiró en la saga de Secret Wars En lugar de Battle Realm, nos encontrábamos en Battle World Un planeta formado por retazos de múltiples realidades alternativas Cada fragmento de estas tierras alternativas se convirtió en una casa Gobernada por un varón, que era una versión alternativa de conocidos héroes de Marvel Así, Gwen Stacy se transformó en Madame Web Y Shuri ascendió como reina de Wakanda Los jugadores, en lugar de controlar a estos héroes clásicos Se adentraban en el juego con personajes originales Miembros de una fuerza de combate especial como los Sorcerers su primo los Web Warriors Desde el principio, el equipo de desarrollo tenía una visión clara Querían crear un RPG de acción vibrante y lleno de ritmo Con batallas competitivas y la capacidad de personalizar a su propio campeón Marvel Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos y múltiples ajustes No lograron alcanzar el ideal que se habían propuesto La razón exacta de su cierre nunca se explicó completamente Pero se especula que la falta de jugadores pudo haber influido en la decisión de los desarrolladores El desenlace de Realm of Champions no fue el final para el universo Marvel en los juegos Marvel con Test of Champions, el título que había funcionado en paralelo Continuaría adelante como antes De hecho, Kabam, la compañía detrás de ambos juegos Invitó a los jugadores de Realm a unirse a con Test of Champions Prometiendo bonificaciones para quienes hicieran la transición En el comunicado final, Kabam expresó su pesar Este juego fue un trabajo de amor para nosotros No somos solo creadores de juegos, somos fanáticos de Marvel Cuando nos aventuramos a hacer un juego en el que pudiéramos contar una nueva historia épica de Marvel Y darte la habilidad para crear tu propio héroe, estábamos más que emocionados Desde el fondo de nuestros corazones, agradecemos a todos los que compartieron esta aventura con nosotros Así se cierra el capítulo de Marvel Realm of Champions Una historia que, aunque breve, dejó su huella en el vasto universo de Marvel ¿Quién es el mejor jugador de Marvel con Test of Champions? Es increíble como ya han pasado 10 años de este juego Y aún no puedo decir con seguridad quién es el mejor jugador del mundo Es muy difícil determinar al mejor porque los controles de este juego Son muy simples y llega a un punto donde todos llegamos a jugar igual No se pueden crear más skills, porque la jugabilidad es muy limitada Tal vez se podría determinar al mejor jugador del mundo Si pones a competir a los mejores aspirantes en un víctimos que en español es derrota al jefe Ya que acá todos estarían en igualdad de condiciones versus una misma pelea Usando al mismo personaje y el más rápido se podría considerar como el mejor Aún así dudo que exista el jugador perfecto Porque todos cometemos errores o la IA nos puede traicionar con sus interceptadas O que no lanzan superataques y te hacen perder tiempo Aún así voy a dar mi lista de los 10 mejores jugadores de todos los tiempos Sin ningún orden de top Por lo que ya mencioné anteriormente de los límites del nivel Dios al jugar Debo aclarar que la lista que presento se basa en jugadores que he observado y conocido a lo largo de mis 7 años de experiencia en el juego Sin embargo, es importante reconocer que existen muchos jugadores con habilidades excepcionales que, por diversas razones, permanecen en el anonimato Estos talentos ocultos podrían tener un impacto igualmente impresionante si tuvieran la oportunidad de ser reconocidos Sin embargo, a pesar de la dificultad para definir al mejor jugador No se puede ignorar el impacto que han tenido en la comunidad aquellos que dominan el juego de manera excepcional La dedicación y la habilidad para ejecutar movimientos precisos y rápidos Son aspectos que realmente destacan a los jugadores de alto nivel Cada uno de ellos ha dejado una marca significativa en la historia del juego Ya sea a través de récords impresionantes o de contribuciones valiosas a la estrategia y al conocimiento compartido Además, la comunidad de Marvel con Test of Champions Es testigo de cómo el meta del juego cambia constantemente con las actualizaciones y el equilibrio de personajes Los jugadores más destacados no solo deben adaptarse a estos cambios Sino también anticipar y explotar nuevas estrategias para mantenerse en la cima Esto añade otra capa de complejidad a la discusión sobre quién es el mejor Ya que los que están en la cima hoy podrían enfrentar desafíos nuevos mañana Finalmente, no debemos subestimar el valor de la camaradería y el espíritu competitivo que caracteriza a la comunidad Los mejores jugadores no solo compiten entre sí Sino que también fomentan un ambiente de aprendizaje y mejora continua Al compartir sus conocimientos y experiencias Contribuyen al crecimiento general del juego y ayudan a elevar el nivel de habilidad de todos los jugadores Lo que hace que el debate sobre el mejor jugador sea aún más fascinante y enriquecedor El famoso 1% Estoy muy seguro que a todos ustedes les ha pasado que lanzan un super ataque para liquidar la pelea Y misteriosamente el defensor queda con 1% de vida Esto ya no es coincidencia porque le pasa a casi todo el mundo que juega en CSI Y recuerden que este tipo de mecánicas pueden implementarse modificando el código del juego Esto es algo que molesta mucho a los jugadores Especialmente en Battlegrounds porque pierden tiempo o se comen un especial 3 del defensor Además, es importante mencionar que el famoso 1% no solo afecta el resultado de las peleas Sino que también puede influir en la estrategia general del juego Los jugadores deben ajustar sus tácticas y considerar cómo asegurar que el ataque final Sea lo más efectivo posible para evitar esta frustración Esto puede llevar a una planificación más meticulosa Y a la necesidad de ser aún más cuidadoso con la ejecución de cada movimiento Kabam, el desarrollador, tiene el desafío de equilibrar la dificultad y la diversión Sin crear un sistema que se sienta injusto o artificial La transparencia en cómo se implementan estas características podría ayudar a mitigar la frustración de la comunidad Finalmente, cabe recordar que, a pesar de las molestias que pueda causar el 1% La clave está en adaptarse y aprender a manejar estas situaciones con astucia La habilidad de leer y anticipar los movimientos del oponente Junto con el uso inteligente de los superataques y la reliquia Puede marcar la diferencia entre una victoria y una derrota Incluso cuando el sistema parece estar en tu contra El prestigio es una ilusión El prestigio se define como la suma de la potencia natural de tus 5 mejores personajes Sin considerar maestrías ni otras variables Las personas con el prestigio más alto, o básicamente los que gastan más dinero en el juego Se verán beneficiadas con mejores premios en gesta, raids y guerras Esto es parte de la división elitista de Contest of Champions ¿Y por qué digo que el prestigio es una ilusión? Porque si eres un jugador nuevo, no deberías enfocar tus ascensos en prestigio Esto solo es para los jugadores que llevan muchos años en el competitivo Te lo digo yo, que aún recuerdo como un perfil con Silver Surfer Doctor Dumi Mancha Solar era de lo más caro por ahí del 2017-2018 En esos tiempos, yo me esforzaba por mejorar mi prestigio Y, con el tiempo, me di cuenta de que esto era en vano Porque el juego avanza muy rápido Los recursos se devalúan muy rápido Y lo mejor es dejar esta parte del juego a las super ballenas o megalodones Que se enfocan en tener los mejores premios de alianzas Digamos que, en resumen, el prestigio es una de las formas en que Kabanu saca más dinero Porque te venden muy caros los últimos recursos de progresión Como piedras singulares o gemas del despertar de 7 estrellas Y ahora lo último que sacaron es el prestigio de reliquias En lugar de obsesionarte con el prestigio Lo más prudente es concentrarse en el desarrollo de tus habilidades Y en disfrutar del juego a tu propio ritmo A largo plazo, construir un equipo sólido y bien equilibrado Puede ofrecerte una experiencia de juego mucho más gratificante Que perseguir una cifra de prestigio que constantemente cambia Al centrarte en tus propias metas y estrategias Puedes encontrar satisfacción en los logros personales y en el progreso constante En lugar de compararte con jugadores que invierten grandes sumas de dinero Además, el enfoque en el prestigio puede llevar a una sensación de frustración y desilusión Especialmente cuando te das cuenta de que el sistema está diseñado para premiar a los jugadores Que tienen recursos económicos más que a los que tienen habilidades o dedicación En definitiva, el verdadero valor del juego radica en cómo te relacionas con él En las alianzas que construyes y en las experiencias que compartes con otros jugadores En lugar de en un número que cambia constantemente y que, al final, no define tu verdadero éxito en el juego Nivel 9 El chino de las runas negativas Esto fue uno de los temas más polémicos en la comunidad latina Porque involucraba a muchos youtubers grandes de ese momento De hecho, yo fui uno de los involucrados En resumen, un chino contactó a varios youtubers para que publicitaran su servicio de venta de runas a bajo costo Por ejemplo, un arca de Odin te podía costar 70 dólares En un inicio, yo no acepté la propuesta de publicidad del chino Pero negociando llegamos a un acuerdo y él me pagó 200 dólares Lo que este chino nos hacía creer es que en su país las runas eran más baratas debido al valor de su moneda Pero la realidad es que él usaba tarjetas clonadas y hacía carding con binarios En consecuencia de esto, todas las cuentas que usaron su servicio fueron afectadas con runas negativas Y esto manchó la reputación de todos los youtubers que estábamos involucrados Hasta el día de hoy, hay gente que me recuerda a esto como algo malo Pero parece que nadie vio el video donde muestro todos los reembolsos a los clientes afectados Estos reembolsos fueron posibles gracias a la cantidad de denuncias que sufrió el Paypal del chino La gente cree que yo afecté muchas cuentas con runas negativas y no hice nada al respecto Cuando, claro, que solucioné el problema Lamentablemente, este tipo de cosas tienen que pasarte para tener cuidado con lo que promocionas en tu canal Después de ese momento, nunca más acepté publicidad de nadie Y eso que, con el paso de los años, me contactaron muchas casas de apuestas y otro tipo de páginas Además, esta experiencia me enseñó una lección valiosa sobre la importancia de investigar a fondo a las empresas o individuos con los que colaboras Desde entonces, he implementado medidas más rigurosas para verificar la legitimidad de cualquier propuesta publicitaria que recibo Aunque el episodio fue vergonzoso y complicado, me permitió desarrollar una mayor prudencia y responsabilidad en mi trabajo Lo que eventualmente me ayudó a construir una relación más sólida y de confianza con mi audiencia Bueno, wey, acabo de ver el comentario que hiciste hace rato en Facebook Sobre que, por ejemplo, dice, jajaja, lo que uno se encuentra mientras se edita el live, ¿verdad? Entonces, haz de cuenta que yo vi esa publicación en la mañana, vi tu comentario Y vi que alguien tenía runas negativas, vi sus rangos, dos o tres de esas estrellas Yo dije en la mañana, pobre pendejo, que no puede ni pasar a derrotar a alguien a maestro y esas pendejadas, dije Y ya, así lo dejé Y ahorita vuelvo a ver la publicación Y me doy cuenta que era mía No mames El youtuber que casi muere en un accidente El 28 de septiembre de 2021, el youtuber Tian Alizer sufrió un accidente automovilístico Que lo dejó en el hospital con heridas graves y con sus dos piernas gravemente rotas Para que ustedes dimensionen la relevancia de este youtuber, en esas épocas él y se atineran los más grandes del mundo Pero, en lo personal, siempre fui muy fan de los vídeos de Atronix Porque no eran simples vídeos de Marvel Tenían algo más, tenían un aura cinematográfica Gracias a Dios, la comunidad se unió y pudieron recaudar 16 mil dólares para su recuperación En la actualidad, según lo que él muestra en sus redes sociales Ya se recuperó del accidente y su último vídeo de Marvel fue hace dos meses Me encantaría que vuelva a hacer el contenido que solo él sabía hacer Fue una inspiración para mí cuando me animé a crear mi canal Él y HopTag siempre serán mis youtubers favoritos de EncioC A pesar de las dificultades, la fortaleza de Tian Alizer y su pasión por el contenido que crea Han sido evidentes en cada uno de sus regresos Su habilidad para conectar con su audiencia y su dedicación a mejorar A pesar de las adversidades, son un testimonio de su resiliencia En este día a esta hora del día hace dos años casi dejó esta vida Casi dejo atrás a mi familia, amigos y todo lo que amaba Sin embargo, por la gracia de Dios todavía estoy aquí Estoy caminando a pesar de las fracturas compuestas bilaterales dobles infligidas en ambas piernas Tuve una fractura de C2 y no estoy paralizada del cuello hacia abajo Tuve una disección de arteria en el cuello y está casi curada Tuve una lesión cerebral traumática y estuve en coma por el golpe casi fatal de 55 mpH Y, sin embargo, todavía conservo todos mis recuerdos Tuve un pulmón colapsado por el impacto y el primer testigo en la escena fue un vecino de la zona que resultó ser médico Usó un chest bag y me resucitó ¿Cómo sucedió todo esto? ¿Preguntas? Coincidencia, dices No, no soy tan genial, voy a poner mi dinero en Dios Dios los bendiga a todos por estar de mi lado estos últimos dos años Mientras sigo dejando atrás este horrible evento, puedo empezar a ver una luz al final del túnel Su regreso a Youtube no solo fue un alivio para sus seguidores Sino también una inspiración para aquellos que enfrentan sus propios desafíos Es un recordatorio poderoso de que, incluso después de los momentos más oscuros La determinación y el apoyo de una comunidad pueden llevar a una recuperación y a un regreso triunfante ¡Suscríbete! Los Battlegrounds revivieron el juego cuando estaba a punto de morir Antes de que llegaran los Battlegrounds, este juego se volvió muy repetitivo Porque solo podíamos jugar gestas, guerras y, cada cierto tiempo, los actos o contenido endgame El juego estaba en una época muy oscura porque se volvió aburrido Y no había nada que realmente motivara a los jugadores a seguir progresando Y, posteriormente, a comprar ofertas y así mantener el juego muchos años más La primera versión beta de Battlegrounds tuvo lugar entre el 14 de marzo y el 21 de marzo del 2021 Y algo que podemos resaltar de esta beta es que aquí funcionaban los potenciadores Hasta que, el 12 de septiembre de 2021, Kabam anunció que por fin llegaría de forma oficial el modo 1 vs 1 competitivo Y eso fue lo que cambió para siempre Marvel con Test of Champions Porque, quieras o no, esto motiva a los jugadores a hacer crecer sus cuentas y a mejorar sus decks Ascender personajes cada mes para defensa o ataque te da un gran motivo para seguir jugando Y el hecho de poder jugar contra otras personas del mundo es emocionante También, esto ayudó a todos los youtubers del juego Por ejemplo, antes no había nada interesante que transmitir en directo más que el contenido en game nuevo Como los actos, por ejemplo Pero con el lanzamiento de los Bee Gees toda la comunidad revivió para bien Y claro, también debemos recordar que muchos youtubers ganaron más popularidad con el lanzamiento del modo de juego Cabe aclarar que no todo era bueno En las primeras temporadas de Bee Gees, el modo de juego estaba repleto de modders Hasta que, después de casi 10 temporadas, Kabam eliminó a todos los hackers que molestaban con sus peleas de 4 a 10 segundos Todo esto se logró gracias a la presión que ejercieron los youtubers más influyentes del mundo Junto con la comunidad que presionaba en el foro Kabam decidió actuar y, en la actualidad, ya no se ven modders en el top mundial de Bee Gees Como cualquier modo de juego competitivo Esto también ha creado muchas polémicas y generado toxicidad en las comunidades Uno de los casos más conocidos fue mi ban en la temporada 8 Cuando estaba a punto de lograr mi triplete del top 1 Y aquí quiero dar una explicación rápida de lo que pasó para quienes no conocen la historia Sucede que mi principal rival de Bee Gees siempre fue Veroman Y recuerdo que un día, de la nada, él comenzó a enviar loquis cada vez que me ganaba Esta actitud me molestó mucho porque la sentía como una burla directa Entonces discutimos en un grupo de Line que compartíamos y yo le dije que no permitiría que él volviera a ganar un top 1 más en su vida Como puedes darte cuenta, esta discusión fue muy infantil El ego me traicionó y, un día antes de que terminara la temporada 8, me di 12 puntos desde otra cuenta que tenía en Celestial 4 Básicamente sincronicé ambas cuentas y me dejé perder Esto me llevó al top 1 por unas horas, hasta que Veroman, como siempre tan inteligente, sacó su modo detective Él ya se esperaba que yo hiciera algo así, entonces había tomado capturas de pantalla del puntaje del top 10 antes de irse a dormir Además, algo que casi nadie sabe porque creo que nunca lo conté es que yo había transmitido en Discord con la cuenta que movía en Celestial 4 Y las únicas 3 personas que vieron esa transmisión también eran amigos de Veroman, quienes le contaron que yo movía otra cuenta Y además, era obvio porque la cuenta se llamaba Darth Vader y mi cuenta era Obi-Wan Kenobi, jajaja xdxdxd Hasta en eso fui muy tonto Al día siguiente, desperté viendo un post de su comunidad donde me estaban quemando de forma exponencial Y toda mi trayectoria y el respeto que tenía por los mejores jugadores del mundo se fueron al carajo Porque la gente comenzó a cuestionarse si esto de darme puntos no lo había hecho anteriormente Y yo les puedo asegurar que nunca lo hice Pero, como lo dije, esto fue un duelo de egos más que una batalla por conseguir el top 1 Minutos antes de que terminara la temporada, me dieron un bang permanente Y esto me llevó a la decisión de retirarme del juego Porque en su momento creí que Kabam me había baneado directamente para siempre Pero días después me enteré de que la cuenta que mi amigo me vendió ya tenía dos bans Y esto llevó a que la cuenta sufriera el tercer strike y muriera para siempre Esta historia es muy bonita porque de esto nació mi mejor proyecto en la historia de mi canal Aquí nació Baby Yoda Y es que varios youtubers americanos del programa de creadores de contenido de Kabam Me ayudaron a tener contacto directo con la persona que me baneó Y este me dijo que la única forma de que dejaran de molestarme era Si yo creaba una cuenta desde cero y pedía disculpas públicamente a Kabam Por el error de darme puntos en Bigis Así nació el proyecto Baby Yoda Una de las guías que más ha ayudado y motivado a los nuevos jugadores A seguir progresando y conseguir todos los títulos de progresión Y ya que estamos hablando de esto, aquí doy el gran anuncio El próximo año 2025 voy a iniciar un nuevo reto de nueva cuenta totalmente free to play Y la novedad será que por fin podrán verme en cámara La idea del reto es volverme valiente en un mes sin gastar nada de dinero A veces me he puesto a pensar y me digo a mi mismo ¿Qué hubiera pasado si solo ignoraba a Broman? Esto tranquilamente se podría considerar como mi efecto mariposa Porque yo les aseguro que si hubiera seguido con mi cuenta de Obi-Wan Kenobi Habría sido el primer jugador en ganar la temporada de Bigis 5 veces seguidas o hasta 10 La verdad digo esto con seguridad porque estaba en mi prime y mi cuenta era muy grande en esos momentos Si tú me das a elegir entre ganar 10 top 1 de Bigis o haber creado la cuenta de Baby Yoda Definitivamente me quedo con el reto de la nueva cuenta Y esto amigos es la historia del por qué anuncié un retiro del juego y luego regresé Y todo esto gracias a la magia de los Battlegrounds En la actualidad me llevo muy bien con Broman Y bueno este tipo de cosas me ayudan cada día a tomar mejores decisiones y no actuar con la cabeza caliente Esperemos que Kaban siga mejorando este modo de juego y Sobre todo arreglen el problema de emparejamiento que molesta a las cuentas más pequeñas del mundo Yo viéndolo así, mira en lo que yo juego actualmente Soy consciente de que si juegas con tu cuenta es un terreno de ballenas Al 100% Me gustaría que realmente fuera equilibrado para lo que dicen ustedes Para ver la verdadera habilidad Porque si no yo siento que ganar free to play va a estar casi imposible O si no es que imposible El lado oscuro de las guerras de alianzas El pilotaje Para terminar el nivel 9 vamos a tocar uno de los temas más picantes de todo el iceberg El pilotaje en guerras de alianzas O básicamente contratar mercenarios para que muevan una alianza entera Sobornar a aliados para que den bajas Expulsar aliados en plena guerra para ganar Y muchas cosas más del modo competitivo más corrupto en la historia de este juego A continuación te voy a dejar un fragmento de un stream del 9 de diciembre de 2023 Donde uno de los jugadores más antiguos de guerras Nos cuenta algunas anécdotas de las primeras temporadas de guerras de alianzas Entonces eso estaba super roto en defensa Esta pelada ¿Por qué creen que ganábamos igual top 1 y todo? Toda esa información obviamente no todos sabían Y ahora cuéntanos la historia de Kenob ¿Quién le puso el nombre a Kenob? ¿Cómo nació toda esa alianza? Pues Kenob ya existía desde antes que yo me uniera ¿En dónde? Pero no era la Kenob que... O sea la Kenob que reinó fue desde que hicimos una fusión O sea fue la nueva Kenob ¿Fusión con quién? Porque antes... No, ah bueno te decía La fusión de cuando creamos la nueva Kenob Fue fusión de Fenix Fusión de Eipoc Que esa era la alianza donde estaban el Moneyhead El Waffler El Team Eran varios De ahí venían ellos Los Bastardos que éramos nosotros The Bastards HDP Que de hecho esa alianza la creó el Shadow Y con esa quedamos en segundo En la primera temporada Y habríamos quedado en primero Si no hubiera sido todo el complot que nos hicieron todas las alianzas gringas Habríamos quedado en primero Esa publicación de Facebook Donde publicaste lo de segundo puesto Yo sí la vi en su momento Pero luego O sea como que no sabía qué onda Porque sí era nuevo en el juego Pero sí se me acuerdo Sí De los Bastardos creo que me llevé como a Casi un grupo güey Fue la alianza que más miembros mantuvo Como un grupo casi De Fenix nada más como dos o tres Como cuatro de Eipoc Y el resto de Kenob De la OG Kenob Pero la OG Kenob nunca tuvo Mucha gloria por así decirlo Porque de hecho en la primera temporada Aunque ellos fueron Ellos fueron Una de las razones por las que Nosotros perdimos el primer lugar En la de los Bastardos De hecho pueden ir a ver el video del sitting güey El sitting y hasta subió el video Se abusaba del matchmaking ¿no? Ajá Se abusaba mucho del matchmaking Para joderme igual A la alianza Hicieron todo lo posible Para que nosotros no ganáramos El primer lugar Y quedamos en segundo lugar Hicieron un complot Entre ellos Sí Todas las alianzas se unieron ASR Kenob Fenix Eipoc Awakened New York Iso8 Ustedes eran los únicos MNJ no Sí Éramos la única alianza alacina Top arriba Pero antes de eso existían BB-Lay Y Mexi Pero Bueno Mexi y Valeopito BB-Lay también Y ya fue que creamos HDP Uuuh Sí No HDP fue cuando El Pablo Me expulsó a mí Ajá Así que nos Nos separamos La alianza BB-Lay Siempre hubo ese roce Entre BB-Lay y Mexi De hecho El Kike Si conoces a Kike ¿No? Lo llegaste a conocer Sí Ese vato Siempre estuvo en Mexi Y nosotros siempre estuvimos en BB-Lay Entonces nosotros siempre La rivalidad es desde ahí Imagínate Desde hace años 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 Mierda Sí Oye ¿Y cómo comenzó Como que La época oscura Y el final O sea ¿Qué pasó para que Comiencen a perder Los Ah Pues es que se empezaron a retirar Toda la gente Se empezó a cansar Muchos Después de que Perdimos el reinado El primer reinado Que creo que fueron Como 13 seguidas Empezaron a retirarse De que Ah ya lo ganamos todo Ya para qué seguimos Y poquito a poquito No se iban todos No se fueron todos de jalón Pero sí se iban Personas clave Que decía El battle que hacía 8 o 9 peleas En un grupo Y así Nosotros Y así Sí fuimos perdiendo fuerza Entonces cuando pierdes eso Obviamente La alianza va abajo Porque Sí puedes reemplazar la gente Y todo Pero no siempre Todos van a funcionar Como funcionaban los anteriores Y eventualmente Hasta que ya Ya decidimos mejor Hacer la fusión Con ISR Y ya se creó Jedi Assassin's Que lo intentamos Varias temporadas Estuvimos cerca Ya vieron que estuvimos Éramos los eternos Segundos lugares En Jedi Assassin's Porque GT40 Se mantuvo por mucho O en GT40 Yo recuerdo que Comenzaron a subir de golpe Sí, ya perdíamos Con un poco No, GT40 no subió de golpe GT40 GT40 tardó muchísimo tiempo En poder subir Siempre eran Siempre quedaban en Platino 1 Master Sí, yo me acuerdo No me acuerdo Que los enfrentaba Pero poquito a poquito Sí, poquito a poquito Fueron subiendo Los de GT40 Poquito a poquito Fueron subiendo Hasta que La semilla Ajá Hasta que pues ya Y fue curioso Porque por decir De repente en una guerra Les ganábamos Siempre les ganábamos Pero Se iba cerrando la brecha ¿Me entiendes? Si en una guerra Le ganábamos No sé 5 a 10 En la siguiente 5 a 9 Y de ahí 4 a 8 Y así Hasta que de repente Le ganábamos por una baja O por dos bajas De repente No, o sea GT40 fue creciendo poco a poco Y eso es algo Que hay que Hay que reconocerlo ¿No? De que Bueno, se desempeñaron Hasta que pues lo lograron Pero creo que todavía No han roto el récord Hasta la fecha Porque TCN les quitó Su racha Porque creo que tenían Como racha de 9 o 10 Y fue cuando TCN Y justo por acá Comenta Manuel ¿Y TCN cómo nació? TCN Porque Se jodieron En su momento La alianza Core Con Awaken Eran las alianzas Más sucias de todo el juego O sea Eran los más Waves Los super Waves Esos vatos O sea Estamos hablando Que allí estaba Lesh Kusheen El Henser Este ¿Quiénes más? Varios chinos El Tiger En su momento estaba ahí también El Tabasco Un chingo de gente Los más Waves Que algunos todavía Siguen jugando Y otros ya no Estaba Leo Terror Leo Terror Controlaba todo Awaken Que Leo Terror Si no lo saben Era el que Se encargó siempre De la cuenta de Magus Que actualmente es Magus Él fue el que le consiguió El título mítico Eso se sabe Chavos Eso se sabe Pero Yo lo sé Yo lo sé No lo sabía Pero O sea Todo eso Ojito No saquen click Pero Pero sí Era Un montón de cosas Ya me quedaron O sea Pero estamos hablando De cosas que hayan pasado No son cosas que ya estén pasando Actualmente Es historia La lenta Si el juego ya Ya cambió mucho Ya cambió todo Ya cambió todo Ya cambiaron su nómina Ya Son otros Cambió el CEO Ya me lo van a mandar Acai Alpen Nah Pues no estoy diciendo Nada que no se sepa Ya y que no haya hablado Yo ya Mucho de todo esto Ya lo he hablado Bastantes veces Tanto en mis streams Como en otros canales Alguna vez Alguna vez Algunos de la antigua Que no se vendió Por dar baja Sí Tuvimos unos cuantos Obviamente Y Obvio Ojo Así como Vendidos de En premia alianza Como vendidos de otras alianzas Había mucho de eso Había mucho de eso Y la realidad ¿Tú crees que siga existiendo Este tipo de cosas? No Fíjate que ya no Yo la verdad Creo que llegamos a un punto En el que Ya no están tan enfermos Sí La gente ya le perdió Ese Justamente Dejó de estar tan enferma Como para tomarse El juego tan personal En el que A tal punto A tal grado De llegar a hacer eso Y cambió para bien El juego Cambió para bien O sea Cambió mucho Ese lado tóxico De la comunidad En general Y está chingón Eso es lo bueno Ahora lo malo Es que estamos rellenos De weys ¿Cuántos les pagaban Por vano? Yo me llegué a enterar Una vez que Creo que a un vato Le llegaron a pagar 200 dólares Por baja ¿Qué? Sí Vanos Y eso es lo que gano Con uno de mis dibujos No mames Y a ti alguna vez Si te aprecieron más Ese Sí En varias ocasiones Y de hecho La primera temporada Eso ya lo he contado Muchísimas veces La primera temporada Literal La primera primera temporada De guerras De guerras de alianza Cuando fue el nuevo juego Cuando yo estaba En segundo lugar Porque ya no había manera De conseguir el primero Porque me habían hecho Esa cuadeta Que se confaularon Todos contra Contra Los bastardos The bastards Legendarios Hizo 8A Que de hecho La alianza Todavía existe Hizo 8A Me ofreció Me ofreció Primero Me ofrecieron 2000 dólares En ese entonces Que ahorita Podrá ser 2000 dólares No es tanto Al día de hoy Con la inflación Y todo Serían como unos 5000 dólares Hoy día Más o menos Lo que me ofrecieron Primero Para No explorar El mapa En la última guerra Independientemente De la alianza Que me tocara No explorar Ningún grupo Porque de esa manera No íbamos a ganar Los puntos Me ofrecieron 2000 dólares Como no acepté Me dijeron Ok 4000 O sea Me duplicaron El precio Y pues yo era El que tenía que Decidir si sí o no Al final Era yo el que Contraba Fue un rotundo Sí Jamás O sea Obviamente De todas maneras Porque les dije De todas maneras Mira Por mí es un no Pero déjame Platicarlo con mi alianza Les pregunté Y me dijeron La gran mayoría Me dijo Pepe la verdad Pues tú decides Todos los de mi alianza Me decían Tú decides Yo dije Nah Ni en pedo A mí no me compras Miel Nivel 10 ¿Qué pasó con Cogweil? Cogweil fue una de las personas Que más dinero gastó En este juego A diferencia de muchos Wails Él sí tenía un canal De Youtube Y en sus épocas doradas Sus vídeos Eran muy vistos Por toda la comunidad Porque en esos vídeos Él solía gastar 6 mil dólares A 10 mil dólares Abriendo cristales Por los personajes nuevos Hasta que en enero Del 2020 Cogweil Subió un vídeo Anunciando su retiro Del juego Y acá te contaré Todo el contexto En aquel entonces Cogweil acusaba A la alianza Awaken De hacer fraude En el evento De regalos 2019 De comprar runas Con descuento Y de utilizar mercenarios A pesar de que ya Era bien conocido Que Cogweil También empleaba Mercenarios Además Cogweil amenazó Con presentar Una demanda colectiva Contra Kabam Alegando haber sido Engañado Y privado De sus recompensas Pero eso No fue todo También acusaba A Awaken De pagar a personas Para que se unieran A su alianza En el evento De regalos Regalaran un montón De cristales Y luego se fueran En la actualidad Ya no se puede Encontrar ningún Vídeo de Cogweil Porque al parecer Borro su canal Y si Sé que te estarás Preguntando Porque esto Está en el último Nivel del iceberg Ja 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 Tranquilo Que déje lo mejor Para el final Sucede que Mientras investigaba Sobre él Me encontré Una publicación En Reddit Donde varias personas Lo acusan De ser un dentista Que estafaba A sus clientes Y que por eso Tenía mucho dinero Para despilfarrar En un juego No quiero afirmar Que de verdad Era un estafador Porque no tengo Pruebas de esto Y sería meterme En un gran problema Solo les cuento Lo que investigue Y sinceramente Cuando varias personas Dicen lo mismo Hay que tenerlo en cuenta Basta con dar Una rápida búsqueda En Google Para encontrar Información Sobre el doctor Abby Weissfogel Incluso hay una página Donde reportan Estafas Y dicen que Coguil tuvo que Reembolsar Medio millón De dólares A sus pacientes También encontré Un video De su canal Personal Donde él explica Por qué le revocaron Su licencia De dentista Y este es el resumen De su video El cuenta Que decidió Alejarse De la odontología Tradicional Y dedicarse A la medicina Del sueño Que encontró Más gratificante Y lucrativa Aunque al principio El sistema De medicina Del sueño Estaba desorganizado Y le llevó Años y millones De dólares Establecer Un método Efectivo Finalmente Logró crear Un entorno Controlado Para esta práctica Coguil También menciona Un error Significativo Olvidó cancelar Su licencia De la DEA Cuando dejó La odontología Lo que resultó En la revocación Pública De su licencia Aunque el error Se reflejó Negativamente En internet Enfatiza La importancia De rodearse De personas Competentes Y evitar Conflictos Solo quiero Que te pongas A pensar En el hipotético Caso De que las acusaciones De que supuestamente Era un dentista Estafador Sean ciertas Esto sería Uno de los casos Más locos En toda la historia De este juego Porque en los foros De Kabam Se habló De que Coguil Intentó vender Su cuenta A 800 mil dólares Y él decía Que no era Ni de cerca Todo lo que había Gastado En este juego La patente De Kabam Que favorece A las ballenas O'Wheels Sabías Que lo que gastas Influye En los premios Que obtienes Cuando abres Cristales Aunque Kabam Lo ha negado Incontables veces Toda empresa De tecnología Patenta Muchos De los algoritmos O funcionalidades Que usan En sus productos Como puedes ver Kabam Tiene patentado Que las cajas Misteriosas O en este caso Los cristales Se ajustan Según el comportamiento De gasto pasado Incluso Si buscamos El nombre De una de las personas Que inventó Esta patente Vemos que en Kabam Desarrolló Estrategias De monetización Implementadas En títulos clave Volviendo al tema Del foro Varios usuarios Mostraron Esta patente Y preguntaron A Kabam Que tenía que decir Al respecto Y bueno Como es costumbre Cuando quieren ocultar algo Simplemente cierran La publicación Y se defienden Con sus famosas Reglas del foro En resumen Ellos dicen Que crearon Muchos juegos En el pasado Y que esa patente No se usa En la actualidad Pero esto es Una gran mentira Porque si revisamos La fecha En la que fue Creada la patente Curiosamente Fue meses Antes del lanzamiento Beta del juego De hecho Empecé a investigar Más patentes Y vaya Cuando la empresa Matriz de Marvel Que es Kabam Se dividió Y formó Una empresa Llamada Aftershock Kabam quedó Pero se dividió En dos Kabam fue En una dirección Con Netmarble Y lo que quedó Se convirtió En una empresa Llamada Aftershock Que posteriormente Se convirtió En Foxnext Muchas de las patentes Que Foxnext Poseía Terminaron Vendiéndolas A Electronic Arts Y Activision Incluso En otro juego De Foxnext Que básicamente Es Kabam 2.0 También se habla Mucho de este tema Con su juego Marvel Strike Force Ahora Para confirmar esto Tengo información Muy confiable De un amigo Que ha comprado Muchos cristales Para personajes Y que De hecho Su cuenta Está dentro Del top 100 Mundial en potencia Mi amigo Me dijo Que después De hacer Muchas aperturas Se dio cuenta De que existe Una cantidad De dinero Donde Kabam Te garantiza O prácticamente Vende el personaje Y amigos Estamos hablando De que con 2500 dólares Las probabilidades De obtener Un personaje Nuevo De 7 estrellas Son muy altas Incluso recuerdo Que en muchas ocasiones Mi amigo Me enviaba fotos Donde conseguía A los personajes Nuevos Con apenas 10 cristales Que son 3000 runas Y esto sucede Porque su cuenta Ya está afectada Por el algoritmo Y patente Que mencionamos A Kabam No le conviene Afirmar Que esta patente Está dentro Del juego Porque muchos Jugadores Free to play Se sentirían Decepcionados Si los foros Explotarían De quejas Además Es importante Señalar Que este tipo De prácticas No solo Afecta La experiencia De los jugadores Sino que también Plantea serias Cuestiones éticas Sobre la transparencia Y el equilibrio En los juegos Las compañías Que utilizan Estas técnicas De manipulación Pueden estar Aprovechando La adicción Al juego Y la presión Social Para maximizar Sus ingresos Lo que puede resultar En una experiencia De juego Injusta Y frustrante Para aquellos Que no están dispuestos O no pueden gastar Grandes sumas De dinero Esta falta De transparencia Y la manipulación De las tasas De obtención Crean un entorno En el que el juego Se vuelve menos Sobre habilidad Y más sobre Cuanto estás dispuesto A pagar ¿Por qué quitaron El título mítico? Este título Es el más exclusivo Del juego Porque solo Lo tienen 22 personas En todo el mundo Sé que muchos De ustedes No saben Cómo Se consiguió Este título En el pasado Así que pónganse Cómodos Porque les contaré La historia Del título más exclusivo De Marvel Contest of Champions La primera vez Que Kabam otorgó Este título Fue a las 5 personas Más rápidas del mundo En explorar El acto 7 Capítulo 1 Ellos tuvieron Un periodo De 30 días Del 9 de diciembre Al 8 de enero De 2020 Para intentar Obtener el título Una vez que comenzaron El capítulo Tuvieron 24 horas Para completarlo Al 100% Y registrar Su tiempo De calificación El título Se basó En el tiempo Total de lucha Más rápido Que fue el tiempo Total invertido En todas las peleas Del capítulo Desde la entrada Del personaje Hasta el KO El tiempo Para ajustar El equipo Y otras actividades No contó Los primeros 5 jugadores En obtener este título Fueron los siguientes jugadores Un año después Cabán repitió La fórmula Con el acto 7 Capítulo 2 Y las 5 personas Que ganaron El título Mítico Fueron A partir de aquí Hablaremos del Por qué se quitó El título Mítico De los actos En agosto De 2021 El equipo De Cabán Dio un comunicado Oficial En el foro Donde decían Lo siguiente A pesar de nuestras Mejoras En la detección De estos comportamientos Algunos jugadores Han encontrado Nuevas formas De evadir Nuestros métodos El uso de software De terceros Y mercenarios No solo devalúa El esfuerzo De quienes juegan Honestamente Sino que también Va en contra Del espíritu Competitivo Del programa Leyendas Aunque estamos Bastante seguros De que identificamos Y atrapamos A la mayoría De los jugadores Que hacen trampa El proceso Es manual Y lleva muchas horas Y no podemos Garantizar con total Certeza Que hemos detectado Todos los casos En el título De leyenda Del acto 7 Punto 2 Descubrimos Que muchos invocadores Parecían haber Viajado a otra zona Del mundo Antes de regresar A su ubicación Original Aunque es poco Probable que esto Haya sido una coincidencia No podemos Demostrarlo con certeza Y no podemos Actuar en consecuencia Por lo tanto Hemos decidido Suspender el programa Títulos de leyendas Específicos De actos En el futuro Cabán nunca aclaró El tema De que varias personas Viajaron a otro país Para ganar El título mítico Pero se sabe Que varios jugadores Asiáticos De la alianza TSN De donde destaca La cuenta de Magus Viajaron a Brasil El país del mercenario Mencionado anteriormente En el iceberg Eoterror siempre fue Quien manejaba La cuenta de Magus Y estoy seguro De que él obtuvo El título mítico Para todos los jugadores De TSN Si te pones a pensar No hay forma De que Cabán Confirme que estas cuentas Usaron mercenarios Ya que prácticamente Usaron su mismo dispositivo Y ellos podían Defenderse argumentando Que simplemente Viajaron para conocerse Es increíble Hasta que punto Llegó este juego Con varias personas Millonarias Viajando a otro país Solo Para ganar algo Exclusivo Dentro del juego Y esta es la historia Del por qué Se quitó el título Mítico Y después Se volvió algo Super exclusivo Y muy difícil De obtener Y bueno Ya que hablamos Del por qué Quitaron este título Me gustaría darle Una mención honorífica Al título de leyenda Porque sé que Algunos de ustedes No se enteraron De esta noticia El 3 de abril De 2024 Kabam envió Un correo Donde decía Que este mes Sería el último Para poder conseguir El título de leyenda ¿Pero por qué? No lo dijeron En el correo Pero asumo Que fue porque Ya casi nadie Competía por este título Y para ellos Es mejor Abandonar Algunos proyectos Para mejorar Otros aspectos Del juego Tal como ocurrió Con el proyecto De las reliquias Además Debemos considerar Que muchas personas Obtuvieron el título De leyenda Con incursiones Solo queda recordar Lo difícil que fue Conseguir este título En los primeros años Del juego Cuando la gente Usaba a Star Lord Gwenpool Blade Medusa Spider-Man Mejora de Stark Y años después Con Corvus Glade Solo queda esperar Que Kabam Vuelva a dar El título de leyenda Que por ahora Solo lo están otorgando Al top 1 del mundo En Battlegrounds Aunque lo más probable Es que regrese En incursiones Y volviendo Al tema del título Mítico El siguiente jugador En obtenerlo Fue Fintech Por ser el campeón Del primer torneo Presencial de Vancouver En octubre de 2023 Ese mismo año Kabam agregó El título mítico A la persona Que gastará más dinero En el evento De regalos El cual fue entregado A Kuwait Wolf Con un gasto Aproximado De 50 mil dólares Y finalmente Kabam otorgó 10 títulos míticos A las 10 personas Más rápidas En explorar Necropolis En resumen El título mítico Ha recorrido Un largo camino Desde ser un galardón Disputado En los actos Iniciales Hasta convertirse En un símbolo De exclusividad En eventos especiales Y competiciones La historia Del título mítico Refleja tanto La evolución De Marvel Con Test of Champions Como el compromiso Y la dedicación De su comunidad De jugadores El mercado negro Que movía millones Ya casi llegando Al final del iceberg Vamos a hablar De todo lo que engloba El mercado negro De este juego Y por el cual Kabam perdió Varios millones De dólares Desde su creación Y debido a como Estaba estructurada La economía Del juego Siempre se pudo Vender los recursos Más importantes Y entonces La gente comenzó A hacer comercio Muchos recordarán La tesorería De Gefta Donde cada semana Tenías que aportar Oro Insignias de arenas Y créditos de alianzas Para poder jugar Este modo de juego Desde ese momento La gente comenzó A vender sus recursos Para ayudar A sus compañeros De alianzas Posteriormente Llegó el medallón De regalos Y esto fue Lo que desató Todo Como ya lo hablamos En el nivel 4 Esta dinámica De enviar cristales Y recursos Fue algo Que se les escapó De las manos A Kabam Cada año Eran más Los vendedores De recursos Quienes en su gran mayoría Usaban el bot De arenas Para farmear Millones de runas Al año Y vender todo En diciembre Yo conozco El caso De un amigo De Perú Que se dedicaba A esto Y que De hecho En su momento Le compré Cristales Para hacer una super apertura De cristales De super regalos Recuerdo que esto Me costó mil dólares Cuando su precio real En el juego Era de cinco mil dólares Para que te des cuenta De lo rentable Que era este negocio Para los vendedores Mi amigo Mi amigo Me contó Que en diciembre Llegó a ganar Cincuenta mil dólares Y que con eso Podía vivir Varios años De Chile En Perú En su momento Kabam llegó A confirmar Que perdieron Ocho millones De dólares Y por eso Anunciaron El fin Del medallón De regalos Pero aquí Lo turbio Es que ellos Solo revelaron El dato De ese evento De regalos Entonces Podríamos decir Que en todos Los años Que estuvo El medallón Fácilmente Perdieron Más de Veinte millones De dólares Sinceramente Siempre estuve De acuerdo Con esta decisión De Kabam Porque si nosotros De verdad Amamos este juego Y queremos Que dure más años Debemos saber Que Kabam No puede tener Pérdidas millonarias De este estilo Ahora Continuando Con los negocios Dentro del juego Obviamente Tenemos que hablar Del servicio De misiones O popularmente Conocidos Como Merks Esto está Desde los inicios Del juego Con el acto 5 O el laberinto De leyendas Con Starlord De 4 estrellas Etcétera Siempre ha existido La necesidad De otros jugadores Para que les pasen El contenido Ya sea por falta De tiempo Pereza O porque no pueden Sin embargo A diferencia Del medallón De regalos Y la venta De cristales Esto no es Tan grande Y hasta ahora No ha chocado Con los ingresos De Kabam Así que dudo Que hagan algo Al respecto En conclusión La proliferación De estas actividades No autorizadas Ha llevado a Kabam A perder millones De dólares Impactando negativamente En la sustentabilidad Y el desarrollo Del juego La batalla Contra estas prácticas Y legales Es un recordatorio De como las fallas De seguridad En algunos eventos Pueden tener repercusiones Devastadoras A medida que el juego Continúa evolucionando Es crucial que se tomen Medidas más estrictas Para proteger la integridad Del entorno de juego Y asegurar que tanto Los desarrolladores Como los jugadores Disfruten de una experiencia Justa y equilibrada La adicción Y la ludopatía En MCOC Amor al juego O rutina diaria Esto es un tema Realmente fascinante Y un tanto inquietante El oscuro arte Detrás del juego Marvel Contest Of Champions Hoy vamos a desentrañar Como este juego No solo te engancha Sino que puede Convertirse En una auténtica Adicción Primero Veamos como Se compara MCOC Con otros juegos Aunque al principio Puede parecer un gacha En realidad Se parece más A un juego de rutina Similar a Dragon City Pero con peleas La clave está En cómo han diseñado El juego Para que te sumerjas En una rutina diaria Y mensual Cada día Te enfrentan A misiones diarias Guerras Gestas Y eventos Que Aunque no siempre Sean los más emocionantes Están estratégicamente Diseñados Para mantenerte ocupado La estructura del juego Te mantiene comprometido Al ofrecerte Contenido nuevo Constantemente Asegurándose De que vuelvas Una y otra vez Ahora Aquí viene el truco El juego También tiene Temporadas bajas Durante estos periodos Como después De grandes festividades Las ofertas Pueden parecer Atractivas Pero en realidad Están diseñadas Para hacer Que gastes dinero En un momento En que el contenido Fresco parece escaso Es una forma sutil De incentivar Las compras Justo cuando más Lo necesitan Pero como lo hacen MCOC Utiliza técnicas De marketing Y psicología Para manipular Tu comportamiento Han creado Un ciclo vicioso Donde siempre Estás esperando El próximo Gran lanzamiento O actualización Como cuando lanzan Nuevas mecánicas Un ejemplo Pueden ser Las reliquias O los battlegrounds Lo hacen Para revitalizar Tu interés Y traerte De vuelta Al juego Ahora les pregunto ¿Alguna vez Entraron a un casino? Bueno Seguro habrán visto Que está lleno De máquinas Traga monedas De hecho No solo que hay Muchas de esas máquinas Sino que siempre Hay gente en ellas Es lo que más consume El promedio De la gente Y por qué Porque genera Un nivel de adictividad Impresionante Porque es simple Al punto de ser Una tontería Es accesible Para todos ¿Qué otra similitud Tiene una máquina Traga monedas Con el juego? Lo que se llama Recompensa variable Intermitente Eso amigo Es lo que te genera Adicción Todo juego Que tenga Un cofre Un sobre Un cristal Etcétera En el emisio Si que pasa Te puede salir Una recompensa Espectacular Lo mejor O lo que más Buscabas Pero la gran mayoría De las veces No pasa Eso y eso Es suficiente Para generarte Una adicción Terrible Ponte a pensar En esto Cuántas temporadas De billis Pasaron Para que mejoren Solamente Las recompensas Individuales 17 temporadas Querido amigo Un año y medio Dándonos un simple hueso La triste verdad Es que muchos jugadores Veteranos Siguen enganchados Por una adicción Más que por el disfrute Real del juego Emcio si ha logrado Convertir el placer En una rutina Tan adictiva Que incluso Cuando la diversión Se ha desvanecido Sigues regresando Por más Recuerda que Aunque el entretenimiento Es una parte valiosa De nuestras vidas Es crucial Mantener un equilibrio Saludable entre el juego Y el mundo real Los desarrolladores De juegos Saben cómo aprovechar Nuestras debilidades Y hacer que sigamos Regresando Pero somos nosotros Quienes tenemos El control final Sobre cómo gestionamos Nuestro tiempo Y nuestras prioridades Así que si decides Seguir jugando Hazlo con conciencia Y asegúrate De que tu amor Por el juego No se convierta En una adicción Que te aleje De lo que realmente Importa en la vida El fin de Marvel Contest of Champions Y finalmente Llegamos al último Tema del Iceberg ¿Todos alguna vez Nos hemos preguntado ¿Cuántos años de vida Le quedan a Marvel Contest of Champions? La respuesta No la sabemos Pero tengo datos Interesantes Que nos pueden acercar A una respuesta Más clara Todos sabemos Que este juego Sigue vivo Por toda la gente Que gasta mensualmente En ofertas Grandes o pequeñas Así gastes 10 mil dólares Como Gowell En sus aperturas O compres La tarjeta de runas Y el sello Del aspirante Tú ya estás Aportando tu granito De arena Para que este juego Se mantenga Por varios años más Y acá tengo Información valiosa Que compartirles Afortunadamente Las ganancias De Ned Marvel Son públicas Y puedo decirles Que el juego A pesar de que Ya tenga 10 años Aún sigue generando Buenas ganancias Para la compañía En su último Cuatrimestre Generaron 40 millones De dólares Y esto también Se debe a las buenas Decisiones de Kabami Sobre todo Al cambio del CEO Para darles una idea Genshin Impact Está dominando El mercado Generando hasta 35 millones De dólares Al mes Si 35 millones En comparación Marvel con Test of Champions Está generando Alrededor de 10 millones De dólares Mensuales Según los datos De Ned Marvel Esto coloca En sí o sí En una posición Bastante sólida Dentro del mercado De juegos De los gacha Aunque está lejos De los gigantes Como Genshin Impact A pesar de que Los ingresos De en sí o sí Pueden fluctuar El juego No está en peligro Inminente de cerrar Parece que tiene Un futuro rentable En los próximos años Así que Aunque no esté En la cima Del mercado Sigue siendo Un juego importante Y con una buena Salud financiera También debemos Recordar cuando En sí o sí Tuvo una época En decadencia Donde no había Ofertas interesantes Y el contenido Estaba muerto Hasta que Caban hizo Una reestructuración De la mitad De su plantilla Laboral Y desde ese momento Todo fue en ascenso Desde el lanzamiento De los billis Los siete estrellas Todo el contenido nuevo Y la mejora En la comunicación Hacia la comunidad Este juego Por fin entendió La fórmula Del éxito A esto sumémosle Que estamos A pocos años De presenciar Un evento cinematográfico Igual o superior Que Avengers Infinity War Más el regreso De Robert Downey Jr. Como Doctor Doom Esto despierta Otra vez El interés Por la marca Marvel En las personas Y Posiblemente Muchos de ellos Descubran el maravilloso Mundo de Marvel Batalla de Superhéroes Si te hablo De años Yo doy fe De que este juego Durará cinco años Más Y podría extenderse A diez Si siguen Innovando Cada año Con cosas Que toda la comunidad Ha pedido Desde su creación Como el lanzamiento De las skins Voces en los superataques Batallas en tiempo real Contra otros jugadores Colaboraciones Con otros juegos Etcé Sin embargo Creo que debemos Dejar de pensar En esto Y simplemente Disfrutar el presente Mírame a mi Recuerdo exactamente El día en que Descubrí este juego Y recordar estos momentos Me llena de nostalgia Porque fue en una Navidad de 2016 Donde estaba Aislado de mi familia Ya que de pequeño Yo era un niño Introvertido y tímido Recuerdo que estaba Encerrado en mi cuarto Y busqué en la Play Store Juegos de peleas Entonces me apareció Un juego llamado DC Legends El cual jugué Y francamente No me gustó para nada Porque lo que yo buscaba Era un juego Con controles simples En el que yo Controlara al personaje Para pelear Hasta que la Play Store Me recomendó Marvel Batalla de Superhéroes Lo instalé Y desde ese momento Cambió mi vida Y si Amigos Mi vida cambió Totalmente Desde ese momento Porque dos años después Me volvería Youtuber de este juego Y jamás imaginé Todo lo que estaba Por venir Desde el momento En que me salió Egon de 5 estrellas Y mi stream Del abismo de leyendas Noté el cambio En el impacto del canal Y decidí dedicar Todo mi tiempo Y esfuerzo A seguir creciendo Ser youtuber Me dio grandes beneficios Tanto en lo económico Como a nivel personal El hablar en cada video Me ayudó a superar Mis problemas Al hablar Y eliminó El lado introvertido Y tímido Del pequeño Curbs Después de 7 años Jugando Me di cuenta De que realmente Ya no disfrutaba Jugar o abrir cristales Y que mi única emoción Dentro del juego Eran los bidis Afortunadamente Pude disfrutar Al máximo Mi etapa En el modo competitivo Pero llega un punto Donde uno se agota De hacer lo mismo Y prefiere descansar Aún baneado Por ser Merc Les puedo asegurar Que estoy tranquilo Porque por fin Pude encontrarle sentido A este juego Y mi razón Para seguir acá Después de 5 años Son ustedes El poder compartir En los streams Aún con una cuenta Pequeña Solo para pasar el rato O el hacer vídeos informativos De todo lo que Está por llegar Me da una satisfacción Que no puedo describir Con palabras Y eso es lo bonito De este juego Que a pesar de su lado oscuro Hay una luz Que nos mantiene acá Como comunidad Así tengas 10 30 O más de 50 años Todos jugamos Marvel Porque nos divierte Y nos saca de la rutina Y para muchos Que ya tienen hijos Y un trabajo estable Esto les ayuda A relajarse Y evitar el estrés En el pasado Jamás oculté mi desdén Por el famoso lema Del chef carmesí Cualquiera puede jugar bien Pero al fin me doy cuenta De lo que quiso decir En realidad No cualquiera puede convertirse En un gran jugador Pero un gran jugador Puede provenir De cualquier lado Es difícil imaginar Un origen más humilde Que el del juego móvil Que ahora cumple Su primera década Y que En opinión de este crítico Es nada menos Que el mejor juego de Marvel Pronto volveré A la batalla De superhéroes hambriento Y con ganas De volver a competir Con mi nueva cuenta Free to play Aegon ha elegido La vida de un guerrero Y eso ha cambiado Él decidió Estar atrás En el reino de la batalla En mirar de un distancia Como los contestes Vienen y van Un gladiador inmortal Con ningún deseo De volver a entrar En la arena En el reino En el reino Hola hola ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Por fin hemos terminado El iceberg Y wow ¿Qué les puedo decir? ¿No? Ha sido una experiencia Increíble para mí Porque nunca había tardado Tanto para hacer un video Me he tomado Más de un mes Exactamente 35 días Para poder hacer este video Entre investigar Buscar videos Buscar información Fotos Como pueden ver Estamos acá en el archivo De edición Hay prácticamente Mil Fotos Videos Audios Música Y ha sido muy complicado Hacer esto Para que se den una idea Cada minuto Que ustedes han visto En estas dos horas Cada minuto Me tomó Una hora de edición Con entre buscar Investigar Crear el guión Acá lo pueden ver Tengo el archivo Con casi todo el guión Porque la primera parte No la guardé Pero vean Es un trabajo increíble Y espero que les haya gustado Este video amigos De verdad Es mi regalo Para el décimo Universario del juego Una década No es No cualquier juego Ya tiene una década Y este video Es un regalo para mí Por ese motivo Y bueno Yo hago mi aparición Justamente al final Porque quiero que este video Rompa el récord De likes En mi canal Se los pido por favor Nunca había tardado Tanto tiempo En hacer un video Y miren La meta es muy alta La tiene mi video Más visto del canal De hecho El de 5 técnicas Para dejar de ser manco En NCOC Tiene 6400 likes Este video Tiene que superar Los 7000 likes Amigos Y créanme Que voy a ser muy feliz Porque de verdad He dejado la vida Para este video Noches sin dormir Me dolía la cabeza Prácticamente La última semana De edición Porque ya no podía más Pero He dado Lo mejor posible De mi Para que este video Quede lo mejor Ni siquiera ya sé Lo que estoy diciendo Estoy tan cansado Que ya no puedo Expresarme bien Pero me entienden Entonces amigos Por favor un like Y bueno Que más les puedo decir La verdad Ni siquiera tengo que decir Nada Porque todo lo que yo Quería decir Lo he dicho en el video Con el Loquendo Ahora Para despedirnos A lo grande Les dejo La parte final De este video Porque esto 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 es Marvel Contestos Champions If I bleed Tonight If I am sad Tonight I don't have A job To find And if I Were tonight If I'm so tired Tonight I'll fall asleep When I'm on When I'm home I was just so far from here Focused on my own way Without never looking back To this world Left in fear There was nothing I could do There was nothing You said That could make me Realize How much Lucky I was To start a breach To start a breach of this fire Was not aware Of this nightmare But when I stopped To see through Is I speaking for hell Speaking for hope Just need to open my eyes now To try to change Into sunshine To be someone Among us That I've got to try If I bleed Tonight If I am sad Tonight I don't have A job To find Without If I were tonight If I'm so tired Tonight I'll fall asleep Even when I'm on I'm on I was so blind I was so tired I have died I was so alone I was so bad I was so bad I was so bad If I bleed Tonight If I am sad Tonight I don't have A job To find If I were tonight I was so tired Tonight I'll fall asleep When I'm on 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 When I'm on